¡Suscríbete al canal! Yo me doy cuenta que cada vez, por ejemplo, yo cuento esto del sexo y él sufre, sufre, sufre. Entonces yo no quiero hacer sufrir. Me llevo divino, pero no me gusta hacer sufrir al conductor. Si yo, por ejemplo, estuviera contando esto y Carmen me hace caras... ¿Pasar es sufre cuando vos contás esas cosas? Sí, sí, cosas de sexo, sí, sufre. ¿Por qué? Y qué sé yo, timorato, temor de Dios, las personas que se escandalizan porque la moderada es convencional. Pobrecito, yo a veces le digo diácono, pero no se persigna. Yo puedo ser una genia, pero si yo no sirvo al proyecto, lo pongo nervioso al conductor, no sirvo, me tengo que ir a otro lado. Y hay que tener esa inteligencia, saber dónde uno sirve. ¿Por qué te vas con Ángel? No, no, no te puedo, que te vas a... Ay, ¿qué me están diciendo? Ay, pero qué, no sé, habría que preguntarle a Ángel. Ángel tiene como más criterio de show, más quilombo. Él dice, no, abre todo justo, pero le encanta el quilombo, ¿viste? Y hay muchísimas cosas para investigar. El tema más famoso de Rodrigo, que fue La mano de Dios, jamás fue grabado por Rodrigo porque Rodrigo se había muerto. Fue grabado por un imitador. ¿Cómo? ¿No lo canta Rodrigo? Solamente el que está en televisión, el vivo que le cantó en mis cumpleaños, el tema original, la obra publicada en el disco, no es de Rodrigo. La canta un imitador y yo estaba presente. Eran como bandas, una banda contra la otra. Cuando digo banda es un grupo, un equipo, discográfica, bailanteros, no es bailanteros, cuarteteros. Había una interna que yo no tengo nada que ver. Vinieron a mi programa, que se hablaba que a Rodrigo molestaba muchísimo la fama de Rodrigo. Y por hablar tuve tres llamados. ¿Por hablar? Sí, por hablar del tema y llevar gente que opinaba diferente del accidente de Rodrigo, de las causas del accidente, que opinaban distintos. Yo llevaba porque era un programa de actualidad. ¿Tuviste tres llamados en tono...? Habría tenido tres llamados, uno lo recibió Santiago y después dos yo. ¿En qué tono? Nada, cuidá a tu marido, yo lo cuidaba, si Santiago siempre estaba enfermo. Pero cuando dijeron, cuidá a tu hijo, ahí me... no me asusté, pero empecé a tener más cuidado. ¿De tele? ¿Te vas a la tele uruguaya o no? No, no, me había... yo doy unas charlas sobre tecnología. Ah, buenísimo, bien. Te consulto esto por lo de la tele. A ver, Susana dijo... ¡Son las seis de la mañana! Quiero saber esto, te escuché... Perdón, disculpen. No, por favor. Te escuché cuando te invitó Andy, cuando hablaban un poco de la tele, y en un momento dijiste algo así como que me retiré a tiempo. ¿Puede ser? ¿Lo dijiste así? La tele sé dónde están ustedes, ¿no? ¿Sigue andando eso? Muy bien, muy bien. No, pero en serio, digo, ¿crees que...? Voy a dar una charla a una universidad para hablar sobre el ocaso de la televisión. ¿En serio? Sí, claro. ¿Puede ser? No, sí, de verdad. Te escucho hablar siempre, ¿no? Estás en la sesión de la televisión. Sí, sí, hablar sobre... ¿El ocaso? ¿Crees que es el ocaso de la televisión? No, lo creo, los números lo dicen, claro, claro. ¿No puede volver Marcelo, ponerle con 20 puntos ahora? No, con 20 puntos nadie puede volver. ¿No? ¿Lo de MasterChef fue un fenómeno? No, bueno, habrá cosas así, pero después el promedio no es 20 puntos. Hola, 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 bienvenidos a LAM. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Está bajita la música acá, nos suban un poquito, porque hoy tenemos Quilombo, Quilombo. Graciela Alfano abrió su barcón de la maldad y empezó a disparar para todo. Todo es culpa tuya, tu programa, fue hasta la mañana. Porque nos cayó sin saber, ¿eh? Cuando miro veo una rubia... Ella te cae así, ni importa, te puede caer ahora. Cae así nomás, entró, nos mostró las tetas, le conocí los pezones a Graciela Alfano, es increíble. ¿Cómo le gusta mostrar las tetas a Graciela? Me encanta el cuerpo que tiene, por Dios, esa edad, quiero llegar así. Es increíble. Bueno, tampoco digo asalado, como si fuera a Matusalén. Claro, pero... Te voy a empezar a odiar en tres minutos. No, no creo, yo creo que es un ejemplo de... Vos créeme a mí. Ella te ama y a los tres minutos te odia, es bueno. Bueno, y después de mostrarme unas tetas, empezó a contar que se iba de socios antes que sepa su propio programa. Porque ella habla todo con los gerentes, todo por arriba, siempre. Eso es por lo menos lo que dijo hoy. Fuimos a hablar con los conductores y con ella también. ¿Vos te amigaste con Lalfano? ¿Es cierto? ¿Te desbloqueó? ¿O la desbloqueaste? ¿Cómo fue? Me desbloqueó ella el WhatsApp. ¿Para qué? Cuando... ¿Desde cuándo estaban bloqueadas? ¿Desde las peleas de allá? Desde el AM, sí. ¿Hace 28 años? Yo qué sé, me puteaba todos los días, me decía Loro, no sé qué. ¿Te acuerdas que venía y daba y yo ya ni le contestaba y me bloqueó? Y era, te desbloqueó. Y el otro... No, pero fue por algo. El año pasado, espera, el año pasado cuando nos encontramos en el piso, ella vino. Ahí hubo... Me habló bien, sí, pero no me desbloqueó. O sea, ahí nos hablamos bien, me dijo que estaba bien vestida o algo, que estaba linda. Habló bien de Lola, no me acuerdo. Y este año, ¿qué pasó? ¿Qué dije acá? ¿Alguna brillantez? No sé, algo a favor. ¿Algo a favor y te desbloqueó? No, no dije nada de ella y ella el otro día fue a Socios del Espectáculo y habló muy bien de mí, como que yo tenía la data, la información, no sé qué. No sé si estaban tan contentos los que escuchaban ahí. Qué pelo que tiene. Y me empezaron a mandar como videítos por Instagram de que ella estaba hablando bien de mí, yo no estaba viendo el programa. Y ahí hablaron. Le contesté por Instagram, le dije, ja, 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 gracias, no sé, que le puse, pues. Y agarró y me desbloqueó el WhatsApp y me empezó a saludar. Y ella leía al aire los mensajes. Me encanta. ¿Están reconciliadas? Sí, nunca, nunca. ¿Por qué se habían peleado? ¿Por qué se habían peleado? ¿Por qué se habían peleado? No, qué sé yo, no sé por dónde. ¿Cuánto tiempo fue Angelita Graciela? ¿Qué? ¿Cuánto tiempo fue Angelita Graciela? Un año. Un año, todo el 2019. Ah, bastante duro, más que Socios. Todo el 2019, sí. Y después vino el año pasado cuando hacíamos las rotativas una semana. Y muy bien vino, ese día fue Barcena. Bárbaro, ahí yo estaba. Vino un montón de veces invitados, fue bien. Yo creo que ella juega, que viste que a ella le encanta la tarde ver por los portales que la levantaron y sube todas las notas. Todo este pelea, yo entro y un día deja de entrar. Bueno, hoy fue lo de Carmen, anunció que renunciaba y después fue y lo charlaron en Socios. Vamos a ver lo que pasa. Bueno, y vengo porque me voy a despedir, vos sabés que vengo, pero son mis dos últimas semanas en... La, me iba a decir. En Socios. ¿Ah, ya te vas? Sí, ya me voy. ¿Por qué? Un poco, un poco, les voy a decir la verdad. Ustedes vieron que entró, yo entré medio de contramano acá porque me puso Adrián, qué sé yo, viste, yo le pregunté a Paya. Paya, yo me parece que hay mucha onda conmigo. Él me dijo, no, educadamente, pero yo me doy cuenta que cada vez, por ejemplo, yo cuento esto del sexo y él sufre, sufre, sufre. Entonces yo no quiero hacer sufrir. Me llevo divino, pero no me gusta hacer sufrir al conductor. Si yo, por ejemplo, estuviera contando esto y Carmen me hace caras... Paya sufre cuando vos contás esas cosas. Sí, sí, cosas de sexo, sí, sufre. ¿Por qué? Y qué sé yo, timorato, temor de Dios, las personas que se escandalizan por el amor alco no convencional, pobrecito. Yo a veces le digo diácono, pero no se persigna. Yo puedo ser una genia, pero si yo no sirvo al proyecto, lo pongo nervioso al conductor, no sirvo, me tengo que ir a otro lado. Y hay que tener esa inteligencia de saber dónde uno sirve. ¿Por qué te vas con Ángel? Entonces... ¿Te vas con Ángel? ¿Te vas con Ángel? No. No te pongas, te vas a... Ay, ¿qué me están diciendo? ¿Qué te vas con Ángel? ¿Qué te vas con Ángel? Ay, pero qué, no sé, habría que preguntarle a Ángel. Ángel tiene como más criterio de show, más quilombo. Él dice, no, abre todo justo, pero les encanta el quilombo, ¿viste? Entonces el show es más show, o sea, yo estoy mejor en un lugar con más. No te van a dejar entrar hoy al estudio, ¿no? ¿Por qué no? Si tú me dijo que me quede, yo le dije, si querés, me voy ahora porque no sirvo. Acá el que conduce es el conductor, y si vos lo ponés incómodo, y yo tampoco estoy ahí para hacer de clac. Un amigo me dijo, es que sos revoleadora de brazos. Un día se persiguió y yo dije, pero que soy satanás redivino. Encima, vos no se te escapa una, ves todo. No, y además yo soy educación. A veces es como un destrato, ¿viste? Que te miran así, porque claro, están tan incómodos que te miran por arriba, como que no te ve, porque pobre. O sea, y sí, entonces yo dije, yo puedo calentar asiento como cualquiera, me siento, cobro y no le voy a apagar. Pero no da, que le vaya bien a todo el mundo, yo doy la primicia acá a lo de Carmen. Pero te vas a la... No, yo no te dije eso, lo dijiste vos, querido Pampo. Me encantaría igual. ¿Qué decís eso? ¿Pampo? Lo dijiste vos. Pero hay ese proyecto y hay otros también, pero no lo quiero descartar. Yo siempre en algún lado voy. A ver qué dice Ángel. ¿Qué dice Ángel? Un aplauso. No estaba invitada. Me pone, le pongo, Graciela Alfano se va a Alam y él me contesta, me encantaría que vuelva, pero tiene trabajo cuando esté libre, vemos. Cuando esté libre de pecado nunca, Ángel, porque soy pecadora, pero en dos semanas... Bueno, cuando esté libre está bien, cuando termines o con tres, en dos semanas. Yo la banco, ¿eh? Hay dos tips ahí, Ángel. Cuidado con esto. Bueno, me extraña Grace, le mando un beso grande. ¿Qué quilombo, Carmen? Carmen me la quería tirar acá enseguida. Que vaya, que vaya a Alam. Enseguida, cuando Alam sí se ve, porque ella estuvo acá y la verdad que duró un montón en socios. Nada, ¿cuánto estuvo? Acá estuvo un año y una semana después vino en una segunda vuelta en los reemplazos. Igual Graciela vino todos los años, Alam, siempre venía de invitada. La queja de ella, que es la incomodidad, yo lo que entendí. Dice que cuando ella habla de sexo, Payares le hace una cara de los dos, pero más Payares como diciendo que... Ella habla mucho de sexo y es divertida y es viva. Lo que digo yo, opino. ¿Viste que en un momento dijo algo de cuando incomodás al conductor? Es aburrido paneliar si incomodás al conductor. Por supuesto. Más ella que es un avión a chorro. Por supuesto. A vos no te incomodó nunca y dijo cosas tremendas. Yo me divertía con eso. Ya sé. Si ellos dos no se diviertan, es incómodo para ella. Igual para mí hay algo de base. Discutimos algunas veces, tranqui, igual nada fuera. Un día la eché del estudio y dijo no me rompa más los huevos, andate. Pero con vos no se hacía la viva. No, no, porque yo con Graciela tengo otra relación que por ahí ellos... Yo con Graciela hice todos los 225 bailando. Claro, claro. Aparte yo como hacía las notas estaba pegado al lado de ella. Después compartimos jurado, tenemos otro tipo de relación. Y cuando vino Alán fue muy interesante todo lo que aportaba porque justo ese año pasaban temas que todos tenían que ver con ella. Había pasado algo de Rodrigo, Maradona, vino Dalma. Siempre no tiene problema de nada. Igualmente siempre tiene historia. Después tuvimos una época que se iba ensañando con cada una. Se la agarró una vuelta con Janina. Porque primero me amaba, salíamos todo. Y un día de la nada me odió, sola. Por la nada misma. De repente cambió de canal y se la agarró con Lourdes. Y la tuvo a Lourdes de hija, el Chato Prado. Y a Cintia. Y un día con el Palacio de las Bucarachas, con Cintia le daba a Cintia. A Cintia la torturó, pobre. A Cintia que pica fácil también. Y a las demás no, ¿no? Con Andrea no. No, creo que... No, no me acuerdo con Andrea. Bueno, eran seis. Bueno, tres. Es que es picante. El Graciela es picante. Es picante. ¿Les cayó o estaba invitada? Nos cayó. Y lo que me llamó la atención es que vino a denunciar eso en otro programa. Acá no viene nadie a visitarnos. Aquí está en el estudio de al lado, bajo una escalerita. Ahí llega. Y vino, mirá cómo calculó todo. Que venga Babi, que venga Canoso un día a visitar. Fantino. Flor Peña, Fantino. No pasa, no pasa. No pasa nada. Y entonces ella fue especialmente para anunciar esto. Para anunciar esto. Claro. Y aparte, yo que se la hora. Graciela anoche dijo, mañana me armo esta. Claro. Voy a la de Carmen. Y después todo el día. A ella le encanta estar viendo que todos hablan de ella. Y está bien. Y dejó nuestro piso y 56, que en punto arrancaba socios, como para que no le pregunten nada fuera de aire. Claro. Todo el aire. ¿Y ustedes por qué me la quieren enchufar acá? A Carmen dijo, a mí me encanta Angelita Graciela. Y si en algún momento ella que amenaza, que va, que no viene, que se va, que no. Te está limpiando la nena. No, vos te estáis diciendo. La nena te limpió. Vos te estáis diciendo que por ahí te va. Sí, no, pero ahora acaba de decir que se queda ya. Se queda. Ya no hay más boleterías abiertas, papá. Se terminó la gira. Tiene pesar. Después de Gualeguaychú, zorró la gira. A veces abren, a veces cierran. No, no, que me voy a Paraguay. Ahora es periodista. Se terminó todo. No me rajés, querida. Bueno, llegó la sexta Angelita. La voy a preguntar. Ya fue Angelita. Ya fue Angelita. ¿La queremos? Ay, renueve la pregunta. No, por favor. No, no, no. Y para vos. Tiene razón, Estef. Ya me aburrí con esa pregunta. ¿Es amiga de Alfano? Es la nueva ahora. No sé cómo se llegó con Alfano. Ah, vamos a ver. ¿Fue Angelita fija o fue Angelita reemplazo? No, no, nunca quise. Siempre me ningunió. O sea, que son 80 las que tuvieron. O sea, dale me arra. ¿Es mediática? No, pero se convierte en mediática porque tiene mucho pico. Es decir, es polémica, entonces. Hace espectáculo. Se manda unos quilombos también tremendos. ¿Hace espectáculo? Así como con mala gana. ¿Con mala gana? Ah, con mala gana. ¿Estás trabajando en televisión? Ahora, en este mismo momento, no. No me gusta lo que hace mi mala gana. No es locutora. Es periodista. ¿Quién? Angelina Ruzzi, no. No. ¿Quién? A ver si la digo yo. A ver, decíla. ¿Quién? ¿Coni Ansaldi? No, Coni Ansaldi está más guiada. ¿Es periodista? No, no, yo es top. ¿Es periodista? Sí, de las mejores. Ah, de las mejores. Hace de todo. O sea, no es actriz. Hace de todo. No compite. Vos ya la sabés, pía. No te hagas la que no sabés. No sé. Sí, la sabés. Me dijo Ángel que la sabías. No te hagas la que no sabés. Vos la sabés, chico. No leíste el grupo hoy. ¿Primer hervor? No. No. Ya no nos quedan del primer hervor. ¿Está casada? No tenemos. ¿Está casada? Ahora no. ¿Es rubia? Es rubia. ¿Le conocemos romances? Está en pareja. ¿Le conocemos romances mediáticos? Poco y nada, poco y nada. ¿Estuvo en el bailando? ¿Fui invitada al programa de Mirta Le Grand? Sí. Renuevo, chicos. Por lo menos soy creativa con las preguntas. Esa pregunta es mejor. Pero igual. Gracias, Nazarena. En 30 años, Mirta invitó a 700. 55 años. Yo fui cinco veces. Cinco veces, querida. ¿Andrea Tahuada fue? Tahuada se fue. ¿Vos caros fuiste ahí? Sí, yo fui. Yo fui a los de la Sarena. ¿Y yo no fui a los de la Sarena? Todavía no hay que tener trayectoria. ¿Y yo también fui? Todavía no llegaste a la mesa de Mirta. Quizás este año. ¿Y por qué llego, Caro? Ay, mi amor, porque yo trabajo hace mucho tiempo. No, 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 no. Yo trabajo hace muchísimo. ¿Y por qué fuiste? Claro, porque hacía teatro. Tampoco es una falta de respeto. Bueno, porque trabajé modelo, hice teatro. No, pero para, no estuvo bueno lo que le hiciste. ¿Cómo no sé decir por qué fue? Es una chica. Igual, recordá. No, no, no. Estefi es muy joven. Antes estaba todos los días, entonces invitaba mucha gente. Había, claro. Había más rotación de invitados. No quiero decir invitaba a cualquiera también. No, pero no la estamos ayudando a Caro con lo que están diciendo. No, no, pero no está bueno lo que me hiciste, porque cuando te gusta, te lo hagan. Uy, ya te calentaste. A mí no me molestaría. Te sentiste ninguneada por... No, a mí no me molestaría. A mí cuando me dicen que no sé quién soy, les cuento. Ahora te odia para todo. No, le saques el carácter, Caro. Me gusta el carácter. Me encanta aprender, no tengo problema, no me siento insegura. No sé si seguir ahí o acá, porque... No, no, porque... Un doble diálogo, un doble carril. Bueno, ¿ya está? No, 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 que le decía que no soy insegura, porque ella dice que no es insegura. ¿Vos la ves insegura? No, ella dice... ¿Y por qué te molesta entonces? No me molesta. No sé para qué hiciste antes, me lo podés contar. No, te voy a contar, el trabajo hace mucho, y por eso ha sido lo de Mirta. Buenísimo. ¿Sí? Me encanta. Porque dijiste, ¿y por qué ella fue y yo no? Y bueno, cuando por ahí trabajes más... Te está pegando un gas esta, se termina. No, 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 no. No te dejes gastar, no vale la pena. No, no. Está haciendo la viva. La estética. A mí no me ofende cuando me dicen quién es. Chicos, llegué y me senté acá y me tuve que explicar quién era yo. Vos decís que en unos años no la veo más. No, yo no dije eso, yo dije en unos años hablamos. No, no te entendí, te entendí eso. Bueno, voy a presentar a mi secta angelita. Sí, antes que se pueda... Es quilombo, que se armó en un minuto. Todo por ella. ¿A esta la conoce? ¿Ella va a saber quién es? A esta la conoce, seguro. Ah, y seguro a mí me conoce. Me encanta. No sé quién es, pero seguro a mí me conoce. No sé, porque ella... No sé, porque ella... No sé, porque ella por ahí no te conoce. Le doy la bienvenida a mi amiga, mi ex compañera, Mercedes Ninsi. Bienvenida. ¡La amo! La voy a ir a buscar por... ¡Qué quiero! ¡Hola! ¡Hola, Melchita! ¡Hola, gracias por la invitación! ¡Hola, Melchita! ¿Las conoces a todas? ¿Cómo estás? Me encanta, me encanta. ¡Qué nivelista! Ella no es periodista. Mediática. Yo estudio periodista. De oficio, como de oficio, ¿no? Bueno, estar con Carmen no te hace periodista tampoco. No. Comunicadora, digo que soy. Comunicadora, ¿estás estudiando qué? Marketing estratégico. Marketing estratégico. Ah, genial. Me parece genial. No sé qué es. Bueno, ¿cómo andás, Melchita? Bien, bien, muy bien. Gracias por la invitación. Me encanta que vengas. Un placer de verlas a todas. Aquel es tu sillón. Vení, te acompaño. Me encanta este programa. Sentate despacio porque se mueve un poco. Ay, sí. Seguí porque son sillas como traicioneras. ¿Seguí de novia, Melchita, a la distancia, todo? Sí. No, no, distancia no. En vivo y en directo porque viene todo el tiempo. Ay, qué amor. Ahora vamos a la semana que viene. Si ha pasado mañana, vamos a Córdoba, ¿no? A full. Ay, qué linda. Me encanta. Re enamorada. Re enamorada, me encanta. Sí, sí, sí. Bueno, con vos viví todas las etapas. Casada, divorciada, en búsqueda y ahora enamorada. En búsqueda muy poco porque viste que yo no era más de estar todo el día trabajando. No andaba buscando mucho. No, ¿te acordás que aquí era un juez, un fiscal que te quería? No, no. Tenías uno ahí medio... No, tenía admiradores, pero no, no, no. No, a vos te gustaba uno que no lo voy a decir. No, no. Cerrar la boca, cuando trabajábamos con Mariana, estabas loca con uno que... No, no, pero estaba enamorada. Pero no saliste con nadie de la ley. No, no, no. Lo pensaste. Lo pensaste, Mercedes. Delincuentes tampoco, delincuentes tampoco tenés en tu haber, ¿no? No, todavía no. ¿Saliste con alguno? Todavía. ¿Qué te parece el Alfano como panelista, Mercedes? Ah, es una genia. Una genia. El Alfano me encanta como panelista, pero el tema es de Janina. El tema es Janina, dice. No, 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 no. Te pregunto a vos cuál es su opinión. No, porque si Janina es el derecho de admisión, por ahí no la admite, pero a mí me encanta. No, no, Janina la admite, ya la admitió, no le quedó otro. Ah, ya la admitió. Ah, bueno, va. Se la fumó un año, ¿te gusta, Alfano? Sí, sí, me parece genial, como panelista, buenísima. Buenísima. Bueno, hoy renuncio en vivo al programa de Payares y Lusich, de esta manera. Y contaste que dejás el programa, que te dejás socio. Sí, 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 sí. ¿Cuándo? Quiero decir que siempre visito un poco a Carmen, así que me pareció que estaba copado ir, darle la noticia, también darle a la chica, a nuestra amiga Estefanía Verarri, bueno, no sé si es tuya, pero es amiga mía, en su lucha contra la cotorra, viste, que se queda como callada, la cotorra no está querida Janina Torre, o Janina Arrutse, Arrutsa de De La Torre, la verdad, que no me acuerdo bien cómo se llama, pero va por ahí, y en el medio entonces surgió, bueno, me pareció, viste, yo siempre digo, hay que sacarse las cosas para afuera, hay que blanquear. Vos sos impronta. Hay momentos y hay que tomar decisiones, viste, que Adri, cuando yo empezamos el programa, te lo dije muy claramente, che, yo a vos te gusto, viste, porque, a ver, no se trata de él o de mí, se trata que el agua y el aceite por ahí no andan, señora, acá no hay mala onda, yo a los chicos los quiero, me parecen fantásticos, pero, te digo la verdad, Adrián, no, no, pará, pará, tengo que hacer una confesión, yo cada vez que abro la boca vos sufrís, Adrián, yo digo bombacha, vos sufrís, yo me tocasela, te juro que te persignaba, yo lo sentí, entonces, a ver, uno tiene que entender que yo soy alfagano, puedo sumar muchísimo, muchos programas, pero la característica de este programa y sobre todo la característica de los conductores, en este caso más Adrián que vos, en este particular tema que estoy sumando, la verdad que me parecía en momentos y se los digo con onda no me miraban o sea, hagámonos cargo la verdad, y no me miraban tal vez no porque destratan o porque son mala gente o porque son mal educados, tal vez era porque no tenía que ver con la característica del programa, lo que hay que decir Karina dice eso, la otra dice el otro yo que estaba acá pintada entonces en un momento dije, yo que vengo a hacer acá de clac, uno empieza la carrera como clac, pero no la termina entonces me pareció blanquear, decir, mira, la verdad que estoy medio pintada de los chicos, los chicos, más vos adiós te lo digo así en la cara vos sufrí, boludo, sufrí te juro que sí nosotros obviamente mientras estamos al aire, estamos muy en contacto con la producción, sabiendo lo que está pasando la verdad capaz que uno está, yo estamos muy concentrado en el programa, para nosotros siempre ha sido y es, y ojalá que siga siendo un gusto tenerte a vos acá sos una diva, sos una estrella yo sé lo que te digo, vas a laburar mejor sin migo sin migo que conmigo y yo voy a estar en otro programa más cómodo esto terminó siendo personalizado conmigo y nunca ¿sabes qué? lo que pasa es que si no es una decisión que parece que me cae a mí y yo no tengo nada que ver en esta decisión eso, básicamente eso vos tenés todo que ver con mi decisión porque es así no es algo que hemos hablado, nunca nosotros dos hemos discutido no, para nada, es que no se trata no llevemos a lo personal, se llama dinámica de un programa sinceramente noto una incomodidad la noto, es mi sensación noto un destrato, un ninguneo a ver, no me miran, tengo que estar che, que digo, que se yo, tampoco está yo no le voy a estar interrumpiendo a nadie, es una persona educada y entonces, listo, ya está ¡buah! fuerte, ¿eh? se van bárbaro no había problema de química, nada fuimos a buscar al fan y fuimos a buscar a Lusich esto dice ¿Graciela no está cómoda en el programa? aparentemente no y bueno, nosotros nos enteramos medio así de sopetón porque estaba en el programa de Carmen había ido a contarlo ahí y había hablado ayer con la gente del canal la verdad que nosotros no lo sabíamos y bueno, lo que se vio es lo que pasó al aire básicamente le preguntamos si quería decir algo porque de verdad se trabaja con total libertad y si ella quería decir que le pasaba tampoco era medio raro venía a otro programa a decir que se iban hacíamos como si no pasaba nada era como, ¿no? medio insólito en el manual por ahí no está bueno enterarse así al aire creo que y te sienta un poquito como que no te gustó, no te agradó un sabor agridulce, amargo no es lo que uno prefiere que pase al aire pero tampoco me parece el fin del mundo quiero decir básicamente, más allá de los manuales nosotros hacemos un programa donde la impronta manda todo el tiempo entonces tampoco vamos a caretearla si nos pasa a nosotros mismos nunca hubo una intención de molestarla incomodarla, maltratarla mucho menos creo que se trivializa mucho la palabra maltrato para cosas que no tienen que ver con eso todos sabemos y todos hemos trabajado con maltratadores y sabemos lo que es laburar bajo maltrato puede pasar que una panelista un columnista nos ha pasado, me ha pasado a mí como panelista, no pegue onda con un programa no pegue onda con un conductor o con una conductora no le sume al programa lo que el programa necesita digo, esto es pan de todos los días quiere decir, nos puede pasar a todos del lado del mostrador donde estemos la verdad que yo no lo sabía, que no estaba cómoda ¿Nunca lo manifestó? no, no, no lo manifestó jugaba un poco con esto de de joder un poco a Adrián con que tal vez se podía sentir cuando ella dice alguna cosa media brava sexualmente reaccionar bueno, Graciela pero nunca es de un lugar de callarla ni de opacarla es Graciela Alfano, chicos tiene una fuerza para todo lo que hace para el bien y para el mal sabe dónde pegar, dónde ir, cómo decir tiene un oficio de la puta madre está para esto, digamos no se va a ir inadvertida si se quiere ir haciendo ruido lo puede hacer si no quiere también digo, es ella, es Graciela Alfano la verdad que siempre la vi muy integrada ella misma cuando entró al programa me llamó por teléfono y me dijo, yo quiero ser una más de las chicas y ser parte del juego que ustedes juegan si venís a un programa que juega un juego jugás ese juego si no, no venís no se sintió cómoda bueno, tendrás un motivo si deberás escucharla como cualquier compañero no me parece que haya habido ni un ninguneo ni un maltrato ni nada por el estilo creo que por eso me parece que hay que ser cuidadoso con las palabras puede ser que no haya habido la gran onda puede ser que ella no se haya sentido cómoda sí, puede ser que tal vez en el día a día después no fluya como uno espera, pero eso pasa todo el tiempo no pasa todos en todos los programas en el rol que nos toque la verdad les pido por favor yo les agradezco haber venido fue bastante claro lo que dije dentro del programa no tengo nada más que decir por el momento y por respeto a mis colegas a los que estoy en pantalla con ellos todavía y hasta que se termine el contrato a fin de mes vamos a dejar todo ahí ¿se enojaron con vos? ¿se enojaron con vos? nadie, no enojo ninguno bueno, así salía Graciela hoy que por respeto no quería hablar de sus conductores a lo que yo había desfenestrado en el programa de Carmen y después en vivo diciéndoles de todo me parece que pasaron varias cosas acá por un lado cuando te enchufan una panelista es un dolor de huevo lo voy a decir claramente no por Graciela en especial pero no era una persona que ni Rodrigo ni Adrián querían en el programa claramente lo dijeron ellos y claramente lo dijo ella que la llamó el canal ¿por qué motivo? y lo arregló el canal ¿quién la enchufó? no, no ¿Coco? claro sí, sí lo dijo Graciela y ellos también ¿Adrián? ella nombró a Adrián bueno, ella nombró a todos pero bueno Suar y Coco es lo mismo es el canal el canal le dice te pongo a Luli Fernández te pongo a Graciela Alfano y ellos llevaron a Paula y a Karina que trabajaban acá en América con ellos y se sentían cómodos pero no está bueno eso perdón y a Bray la dejamos ahí tirada y la agarraron también la metieron en el panel no me parece copado y es obvio que va a terminar mal eso no te pueden imponer una persona que vos no elegís pero si a mí me enchufan ponenle venía alguien de acá del canal y me decían te la pongo a Nazarena fumatela y si yo no te quiero claro esto no va a pasar nunca porque no hay onda te pasó que te enchufen a alguien pasa eso a veces claro que pasa pero me llevé bien yo la verdad me llevé bien a ver quién es la que te enchufaron porque me enchufaron una persona que yo tenía buena relación de antes de otros trabajos o sea la aceptaste pero podrías haber dicho prefiero que no vos sabés no sé vos como conductor podés decir prefiero que no yo en realidad tampoco me llevo muy mal con nadie hay panelistas que me gustan y panelistas que no me gustan básicamente y trabajé bueno acá pasaron lo dijimos hace un rato 80 entre elegidas enchufadas y las que vinieron la gente quiere saber en la casa la lista de enchufadas si mira una ángel una no las quiero desmerecer a ellas tampoco me las sugirieron y yo las acepté para decirlo más elegantemente pero acá en este caso estaba claro ellos van a hacer el programa que hacían acá que bailaban cantaban movían los brazos como decía Alfano y ella quiere ser protagonista no quiere ella quiere maldad quiere ser la protagonista que la levante y discutir con todas no quiere ser relleno no hay lugar para ella no quiere ser relleno y Graciela quería otra cosa que no era lo que el programa quería no era lo que los conductores quieren bailar y cantar yo no me paro a bailar y cantar y divertirse uno viene a saltarse y laburar y Graciela quería hacer su show entonces ahí no iban a pegar nunca tampoco creo lo que dice Graciela que Payares se ponga tímido porque Graciela hablaba de sexo tampoco dice nada que nos hayamos escuchado nunca no, ella hubiese podido seguir también ella quizás se sentía como la madre ella se quiso ir así a lo grande pero para los primeros días ella como dijeron que había trascendido no sé si Mariana no quiero echar la culpa a ninguna panelista o Mariana o Paula o alguna de las chicas no sé si en algún portal o en algo había dicho o comentado que a Graciela no la habían elegido los conductores que entró como a último momento y que era una cosa del canal y a Graciela no le gustó nada la puso el canal todos al aire pero nadie le contestó me dejas sumar esto Rodrigo ahora te dejo ¿sabes donde Graciela se siente ninguneada y destratada cuando los conductores dicen el canal me la puso? claro ahí es donde a ella no le gusta ella pretende como una figura que diga no, estamos encantados es estalar no te va a pasar Graciela no pasa más pero ¿cuál es el problema que la ponga un canal si el programa es del canal? porque si el programa fuera de una productora independiente y te tiene que elegir el conductor y bueno eso te pasa cuando vos armás un equipo para sentirte cómoda y estar bien el conductor que acaba de darle una nota no quiero que diga mañana que te destrato no, por favor te ninguneo y te vayas con masocos no, no a Damián Rojo y acaba de hablar de esto y puso el canal propuso el nombre de Graciela y nosotros nos pareció que le daba esterilidad al lanzamiento nunca nos negamos a su incorporación o sea confirmando todo esto que el canal mismo tampoco podía claro nunca se negaron porque no podía se los impuso su acto yo hablé con ella por teléfono antes del debut y hablamos de generalidades ella es momentista y se suma al aire no se puede planificar demasiado como se habrá notado hoy pero digo acá confirmando por ahí le genera ellos inseguridad es verdad que es momentista pero vos no te jodas claro pero de repente se inspira y ellos dos me parece que si no está en el orden del día se ponen nerviosos se incomodan a ella le gusta más el show mediático bueno vos lo acabas de decir irse de este programa lo hizo con show porque ella habrá pensado y dice bueno voy a lo de Carmen ella no va a decir chau señores me retiro me retiro no voy a hacer buena tarde llega a lo último no avisa cuando va a llegar bueno tenés que tener onda entonces tiene el conductor no igual quiero acabar con respecto a eso es profesional con nosotros fue súper profesional siempre estaba lista mucho antes que todos los demás estaba en el estudio llegaba hecha venía perfecto impecable sí nunca tuvimos problemas en ese sentido pero vos podés manejar la personalidad de Graciela lo entendés a los chicos capaz que los descolocaba para mí los descolocan los descolocaba no todo el mundo puede manejar a todo el mundo 200 años en el bailando claro por eso pero no todo el mundo lo puede hacer hay gente que te descoloca y no la podés frenar bueno no van a poder bailar y cantar tranquilo no no porque ahora quedan dos semanas dos semanas de tortura por eso porque Graciela no va a hacer porque la verdad ella está enojadísima esa cara de la cara de hoy eso es enojada hoy no les bailaba el tema es que a vos no leteaba vos sabés que Graciela es una estrella y que seguramente es más estrella que vos por la edad que tiene la trayectoria pero a vos no te genera inseguridad y si vos la has callado has discutido ella vos te respetaba y vos pones tu lugar yo creo que los chicos se sienten menos que Graciela hoy sos la única original de acá del equipo por acá pasaron todo tipo de personalidades gente muda gente que hablaba hasta por los codos gente calienta silla muy mala compañera malas compañeras muy buenas compañeras muy buenas la mayoría gente que extrañamos como no gente que se quedaba dormida en el sillón porque va muy temprano teníamos una panelista que se quedaba dormida yo le decía ángel y estaba se quedaba dormida gente que nunca sabía ningún tema y bueno y te vas adaptando a lo que toca hay gente que ha inventado cosas hay fotos de la dormida de la dormida tenemos fotos decí el nombre porque no te animas mugrientas mugrientas esas son las pegas pero se queda dormida quién no era Matilda que se queda dormida Matilda la tuvimos poco pero debe de haber sido ahí no le quiero pegar a la dormida porque es muy buena mina la quiero mucho bueno por ahí trabajaba mucho igual me parece perdón volviendo al tema de Alfano a mí me parece que los dos fueron muy respetuosos ¿vos trabajaste con Rey? además del bailando solo en el bailando y me pasó lo mismo que Stefi cuando nos vimos me dijo mirá que cuerpo que tengo se puso haciendo era el bueno eso que les hizo hoy en lo de Carmen en Lamb lo hacía todos los días ella venía sin nada abajo es que tiene un cuerpo que yo también estaría así sin bombacha no es entendible para la edad que tiene sin tratarla de vieja el lomo que tiene y el pelo no no es increíble el pelo de pendejo el pelo de ella esos pelos vos se los tirás es una bomba la belleza o sea la cara la piel la piel la bomba una cosa de locos ¿y qué decías Nasa perdón de Graciela? que grande arrancamos como con ímpetu que íbamos a decir algo importante tuve una panelista que no se acordaba lo que iba a decir vas a decir el día de mañana una panelista que no aportaba nada vos te das cuenta estás hablando de vos de cuando te tengan el currículum una panelista que no aportaba nada acá me pide Lío Pecorado que vuelva Graciela te mando un beso Lío ojalá vuelvas a la tele ay qué divino además del room room que vuelva Graciela Lam porque me decías eso es buenísima no es buenísima Graciela me parece que como panelista es buenísima no le importa nada te tira así con una metajadora yo escuché bien Estefi y vos que estabas ahí con Carmen esta mañana ella dijo yo tengo el proyecto de ir a Lam dijo en un momento si se hacía la misteriosa porque Carmen le dijo andate a Lam andate a Lam vos hablaste tengo dos proyectos ese es uno ese es uno si se hacía la misteriosa como que no afirmada por eso te escribí ya la convocamos y yo no me entendí por eso hagamos como ese programa y hablemos todo al aire vos la llamaste a Graciela yo hablé con Graciela hoy pero no le dije venite y alguien no le dijo hoy a Lam alguien del canal vos hablaste con Graciela y que se dijeron por ahí Coco Fernández me la quiere mandar no sé claro pero tal vos que lo ves capaz la gerenta Fernanda no habló no me consta no no creo que pero pará vos hablaste hoy vos hablaste con Graciela no yo no hablé por eso quiero saber yo hablé pero yo hablo siempre cada 3-4 días una vez por semana pero hoy Graciela cuando hablaste dijiste te dijo nos vemos pronto nos estamos entrando al aire ¿le gustaría venir? ¿le gustaría volver a Lam? sí sí ¿te gustaría que venga? ¿te gustaría que venga? ¿te gustaría que venga? a mí sí te gustaría que venga no fija porque ya estoy muy conforme con las 6 fijas que tengo son demasiado como para poner una séptima pero yo trabajaría con Graciela de vuelta y Janina vos trabajarías con Graciela de vuelta? ¿por qué no? ¿cuál es tu obsesión conmigo? no porque yo me acuerdo que cuando se fue de cuando se fue de Lam ella se fue a Canal 9 no porque me está cansando no no se fue a Canal 9 hoy está de mal humor siempre a está de mal humor claro y vos lo estás generando que yo esté peor me acuerdo que cuando Graciela se fue a Canal 9 que yo estaba en Bendite me encontraba siempre se había ido muy disgustada con Janina por eso me acuerdo todas me buscan de chivo expiatorio no tengo la culpa igual que eso es fácil de prender mamu no se fue disgustada que me entendés enseguida que se fuese ella no yo yo estoy acá querida nunca me moví de esta silla Graciela estuvo todo el año lo cumplió perfecto cuando estuvo con nosotros igual que Flor de la B pero era por un año claro no era para toda la vida tampoco porque bueno Flor de la B ¿te encantaba de panelista? a mí me gustaba mucho ¿te gustaba mucho? era como vos era media de tu estilo me encantaba pero algo mejor que vos era muy graciosa metía mucho chiste y remate vos si ya no vas a traer data mete un chiste ¿vos qué es un chiste? me busco la parte del stand up yo te la traigo sí, bueno Flor de la B es muy graciosa es buena compañera le queda chico el panel a Flor acá me acota Lío Pecoraro que me gustaría Angelito Lío algún día que venga Lío lo podrías traer muy picante me dice hoy hablé con Graciela me gustaría que vaya Graciela Lam me dice porque el show me gusta que produzca hoy hablé con Grace me dice él también es amigo de Graciela y me dijo que estaba muy incómoda en un lugar donde no da que esté bueno, sí es que es la nota incómoda les tiró en la jeta a ellos ellos por ahí son más de información y del bailecito Graciela no es de llevar información y a ella le gusta meter maldad descontar su propio cuento y ella hemos hecho programas enteros que no estaban rutina Graciela se disparó con algo del potro y vos fuiste ahí te rindió y estuvimos todo el tiempo hablando de eso y yo creo que si lo sacás de su rutina no sé si están cómodos en que ella vaya contando igual me parecieron muy respetuosos ambos Graciela que si bien no tuvo tan bien que se haya ido al programa de Carmen le llegan a contestar al aire mal esta mujer prende la ametralladora dispara en vivo y a los dos le da una CB ahí Payárez volviendo a las dos Payárez ¿a qué dice Adri? y me dijo que ¿cómo andó? bien me dijo que estaba muy bien estaba volviendo con la hija en el auto me dijo que habló con ella después del aire y que la relación entre ellos en lo personal está intacta que bueno que lo que pasó en el aire es todo lo que se vio menos mal que está intacta si estuviera rota ¿cómo sería? yo me acuerdo si en lo personal estaría todo bien no va lo de Carmen sola como dice Tefi entró al piso un minuto eso es lo que dice Ángel que ella va y habla no sé con los directivos después ella va si ella maneja con nadie esto lo anunció por primera vez para mí lo habló con la almohada anoche dijo me voy a mandar esto y fue ¿quién le va a decir que no? quiero decir una que el libro que ya que está escribiendo habló con Graciela quiero saber si Graciela le dijo voy a ir al AMOM no se lo confirmó estás obsesionada con eso ahora no dormís por ahí te sacan a vos y bueno si me sacan me sacan vos decís que la traiga a Graciela acá esta le da miedo a todos los cambios para nada cero miedo para nada pero te quiero preguntar a vos ahora que hace 15 días fuimos a buscar a Graciela Alfano porque supuestamente Graciela Alfano tenía un programa en el 9 la posibilidad de hacer un programa en Canal 9 disculpame yo no hablo pavada yo dije Graciela se va se fue por eso y se fue porque para mí se va al 9 quiero ir a eso o no lo dijimos acá y le hicimos la nota a eso voy vos dijiste Graciela porque vos habías hablado con Graciela y Graciela te contó que tal vez se iba yo sabía que se iba del programa y del canal porque la convocó el canal en realidad pero no lo había hablado con ella me enteré por otro lado después le pregunté a ella y me dijo que tenía proyectos como dijo hoy en lo de Carmencita no viste que en la nota dijo no puedo creer que Ángel de Brito lo sepa pero no es verdad en ese momento por eso recién empiezo me entero las cosas de casualidad no hay gente que empezó hace mucho y no se enteró de nada es verdad por eso hacen otras cosas bueno o sea que tenía planeado hace mucho tiempo digo toda esta estrategia bueno todo esto suma por eso todo esto suma lo de Carmen y todo ya tenía si él ya lo sabía dijo se me termina el contrato en 15 días los últimos 15 días la reviento me voy a hacer noticia todos los días con conferencia de prensa se fue hoy del canal pero no pudo hablar ya empezó a tejer contra las que están ahí sentadas le encanta hacer noticias todo el día viste le encanta les espera una tortura de 15 días las va a torturar a todas de las chicas no ya dijo les dijo a Karina y a Bicoli eran reamigas no puede no querer les dijo si no me aguantan y a Bicoli para pelear conmigo te acordás que las invitaba a Tabuada y a Bicoli a comer ella te va tejiendo y te arma el ejército claro y ahora sabes que le ataca en 3 minutos cambia pero en 12 segundos se aburre y te ataca les dijo no sé cómo van a aguantar estas dos semanas se aburre y te ataca por la nada a mí el día que la despedimos del AMB le hicimos el homenaje como a todas cuando terminaba el año el clip bla 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 y mientras iba al table le pregunté el lunes me va a hacer hacer mierda algún programa me dijo si obvio le va a hacer intrusos obvio el lunes se sentó en intrusos con real a hacernos mierda a mí a ella a todo a ella le gusta el show después se olvida y te habla bien y después los 3 días estábamos hablando como si nada porque yo sabía qué bárbaro y después invitaba a comer a todas las que estaban en contra de Janina se hacían amigas y las invitábamos y después la tuvo alquilada a Janina la tuvo alquilada en twitter años todavía sigue o no no sé si sigue la verdad no sé porque no la leía pero te da te da te da hasta que si vos le respondés no termina nunca y un día se aburre yo nunca le respondí cuando estaban cantando Lola que te tenías que ir de la televisión porque le hacías pasar vergüenza a tu hija en esa época amaba a Lola y después se la agarraba con Lola con mi mamá se separó Lola del novio se separó Lola del novio ¿qué pasó? hablalo por la gente o me preguntan siempre supongo que se desgastó desde los 14 años que están juntos mucho tiempo ¿cuánto tiene Lola? 21 un montón de tiempo 7 años ninguno de los dos conoce vida sin estar juntos y creo que y es el momento sí se quieren divertir pero está todo bien no se pelear una familia yo estoy haciendo el duelo ¿está en tu cumpleaños o yo estoy loco? ahí estaban de novio se pensaron el día anterior a que Lola se fue a Miami y ahí ella por eso lo contó porque se supo porque ella lo contó volviendo porque a mí ya desde el verano me vienen preguntando ¿se separó? no, no, no se separó el día anterior le pregunté a ella y me dijo todavía no en ese momento todavía no me dijo porque estaban medio como iban y venían ellos son chicos toda la vida juntos viste el grupo de amigos ¿te caía bien a vos el novio? ¿te caía bien el novio? lo amo igual la querés mucho a la mamá si salís aquí tiene una cara de bueno y están haciendo el duelo con la mamá las dos todavía no hicimos duelo porque viste somos dos viejas pesadas cada vez que se pelean hablamos no, yo ya no quiero hacer eso porque después los presionamos yo creo que se quieren un montón ojalá la vida los vuelva a encontrar pero estamos juntos desde muy chicos ninguno de los dos hizo otra cosa que estar de novio yo te voy a decir una cosa es muy inteligente si se sienten desgastados y me parece más sano si no tener un hijo casarte por ahí después vuelven por eso pero por ahí se desgastan y empiezan a discutir o a pelearse porque ella quiere ir a bailar con las amigas y con los amigos se quieren divertir y empieza el reproche se llevan divino y es mejor así hablando de amigas Laurita Uffal si mando un beso cuando yo abro la boca un poquito así ¿qué dijiste de Uffal? nada ¿qué voy a decir? ayer algo dijiste pero nada hoy estaba enojadísima no, dije que leí en el portal de Laura que como se saben los actores no me vas a pelear con mis amigas yo te juro que yo la quiero la presión un montón de verdad te lo digo yo la quiero mucho a ella a su hija lo único que dije es que ayer yo leo en un portal de Laura leo en un portal de Laura lees portales bien se está informando escuchá que bueno Nazarena levantó la función y se sabe que con dos espectadores se tiene que hacer igual y no se tiene que hacer igual no romanticemos el trabajo yo la vi decirlo te mato yo la vi en intruso por eso no romanticemos el trabajo con dos cuando yo se lo decía ayer a Marcela Laura sabe mucho de teatro cuando uno es productor es una cosa cuando vos como actor podés trabajar gratis perdón ¿en intruso la criticaron a Nazarena? sí dijo lo de que con dos personas se hace una función qué capciosa Florcita y Florcita también te pegó con eso ¿qué dijo Florcita? lo mismo ellas no bancaban para nada que vos levantes porque la gente que no se quiere estamos en solidaria con la gente mejor no voy a hablar de su paso como productora ¿qué hizo? contanos no, nada el teatro que compró en Córdoba sé que no pero tendrías que hacer pero ahí tendrías que hacer ¿ves? ahí tendrías que hacer como Graciela Alfano sacar todo para afuera ya estoy en otro momento de mi vida no, gracias Flor de la Vez fue productora no, no sí es productora fue dueña de un teatro fue dueña de un teatro estoy feliz ¿y cómo le fue? bárbaro ¿no ves que ya no tiene más teatro y conduce intrusos? se fundió básicamente le fue mal pero bueno es un tema muy largo de explicarte a todos nos puede pasar vuelvo a Laurita Uffal versus Nazarena Vélez la Uffal está mala malísima pero que no se me ofende a mí me dijo burra e ignorante una vez burra e ignorante sí, Laura Uffal tendría sus motivos no sé ¿por qué te lo dijo? por un tema cuando se armó el bolonqui de los y las trans en el programa de Carmen con Amalia a Pampito también a los dos me acuerdo te lo conté yo me lo contaste vos bueno hoy se lo agarro con todos pero especialmente contra Luli Fernández Marianita Bray que se odian hace rato con Bray no, Mariana la odia ¿te acordás lo que era? y Laura tampoco Bray estaba ensaneada con Uffal y con Nazarena también muy bien mira lo que dijo Graciela Alfano es que si fuera por ella se iba a Maniana opa que habló con Coco Fernández y no aguanta más y le echó la culpa entre comillas a Adrián Pallares la realidad es que cuando Adrián Pallares y Rodrigo Lucid son convocados por Codevira y Coco Fernández para avisuar para pasar al 13 ellos eligieron dos protagonistas para estar con ellos una Paula Varela y la otra Karina que se la llevan de intrusos muy bien las otras Mariana Bray quedó porque es amiga de la gente de la casa y quedó porque no la quiso y quedó en el 13 y la cuarta que es Luli Fernández estaba entre ella y otras modelos porque siempre necesitan a alguien que venda pañales y entonces es la realidad no miento la televisión no miento ni un ápice alguien que tenga niños pequeños y venda pañales que es Aira Paula Luli etcétera Alfano fue la primera que estaba porque Alfano la quería el canal no la querían ni la pidieron Pallares y Lucid cuando se la ofrecen y le dicen Alfano está perfecto porque Alfano es una re figura nadie va a discutir a Graciela Alfano Alfano pero nunca fue pensada por el programa ni como parte de la información porque la realidad es que Graciela era herencia claro porque servía en LAM más que acá porque LAM es un programa autorreferencial totalmente en LAM vale más lo que tiene para contar como Nazarena callar con toque el teatro Nasa te mando un beso te equivocaste injustísima conmigo pero te mando un beso igual te quiero pero ahí en LAM es autorreferencial cada una cuenta como ayer estuvo la feudal le cuenta habla porque es un programa le funciona así anda brutal todo divino en socios la información es más la vedette y el humor y la música y todo lo que hacen el estilo que tienen y que han implantado Lucich y Vallares Graciela más que acompañar y lo demás no va porque ella en qué puede rendir como Moria como Carmen como ella como Flor en lo autorreferencial porque no son periodistas son figuras que conocen a todas las figuras que han trabajado con un montón de figuras y pueden sumar ese costado si ese costado no te lo dejan sumar es poco lo que te puede lucir así que se entiende se entiende que haya ido a hablar con Coco Fernández que es quien la puso y le haya dicho Coco no estoy cómoda es lo que dijo ella bueno acá en principio nos falta la vende pañales no tenemos no yo ya estoy más capaz que dentro de un par de años con Barbie puedo ser la abuela que vende pañales para adultos vos no los de Barbie de acá la que vende Steffi podría ser la abuela Steffi vos sos la vende pañales son la Zaira la Paula como dices no pero ella no está casada y tiene bebé es diferente la vende pañales medio que peyorativo Steffi te vende sensualidad salida a mi me pareció la de vende pañales como es una inútil a pedarla y Luli tiene información si tiene información yo no le tenía fe y me equivoqué yo no le tenía fe en socios yo estuve la semana anterior a que debute en el cumpleaños de Malia Granata con Luli se lo dije en la cara te la vas a bancar viste que estos programas a ella no le gusta quedar mal con nadie no le gusta discutir le tienen miedo y generalmente con Bray con Giavi es difícil no ir al chaque y Paula Varela te sostiene lo que dice son muy buenas panelistas y la verdad que no sé yo quiero ir por la moda le dije no que moda ni moda vos ahí tenés que llevar nada y la verdad está laburando bárbaro yo no le tenía fe a mi me parece brillante lo que dijo Uffal la descripción es brillante excepto lo de la vende pañales que no sé la verdad que no reparé en la publicidad de los pañales es lo machista la vende pañales no es figurativo porque no hay pañales me pareció brillante la descripción en Yale o sea pensás que a Brey no la quería nadie entonces la dejaron ahí como dijo Uffal ¿por qué se odiaba? no me acuerdo Uffal con Brey no me acuerdo por Carmen Barbieri ah cuando se desconectó cuando se desconectó ah es verdad Mariana dio la información de conductora cuando vos estabas creo que con COVID de viaje a favor de Brey que una información trajo alguna vez después Carmen lo confirmó le dio la razón sí a partir de ahí se pelearon a Uffal la había aparecido de mal gusto contar eso mientras Carmen estaba medio moribunda pasa que después Carmen resucitó digo resucitó sí mirá que viva porque dice que siempre ve la muerte mañana que estás matando y resucitando gente que no murió no pero porque lo dice Carmen todo el tiempo me pusieron un graph así Laura Uffal contra Nazarena no dijo nada ¿cómo que no? me mandó un besito que fuiste injustísima yo estaba prestando atención traigan a Luli Fernández que vende pañales por lo menos yo no te traeré coño ni siquiera pañales Dios no dijo nada le mando un beso grande a Laura cuando Laura dice eso vos sos una falsa Nazarena yo no soy falsa no dije nada dije y lo sostengo nadie te hace una función con dos entradas ni con diez no digamos pavada nada más bueno la nata y Marina Calabró también te odio también me odio pero acá es una fila de gente si acá es el show de la vida Nazarena Vélez si polémica por una función suspendida si exactamente ella tenía que hacer función en Gualeguaychú si no me equivoco si Gualeguaychú exactamente y bueno tremenda polémica escándalo tuvo que hacer un descargo primero en sus redes después también lo hizo anoche en LAM porque le pasó a cien limpio en una línea había unas 40 personas dispuestas a ver la función habían pagado por ver Me enamoré de vos que es la comedia que está llevando en gira por el interior Nazarena Vélez junto a su pareja Santiago Camaño y este aquí que Nazarena decidió levantar ¿por qué? porque había poca gente claro porque había poca igual ahora lo explican el descargo pero el resumen sería porque había poca gente y no me dan los costos no me dan los números como productora hacer esa función me salía más caro que levantarla sería esto ahora bien por un lado no me quiero adelantar al descargo uno valora que salió a decir la verdad porque podría haber dicho me sentía mal estaba descompuesta pero mi viejo tenía es muy simple tenía una suerte de máxima rectora en su vida que era si hay tres se hace porque él decía si hay dos seguro que es una pareja o que son amigos o que vinieron juntos entonces te acerca a charlas y bueno no es tan complicado devolverles la guita o ofrecerles otra opción pero si hay tres ya estamos hablando de gente distinta que no vinieron juntos entonces él decía si hay tres diferentes situaciones y el respeto al público es fundamental bueno yo entiendo lo que dicen por eso yo me arrepentí que comprensiva que no de verdad es que yo lo entiendo yo lo entiendo porque también me escribieron muchos por redes yo tenía la entrada yo tenía ganas de verte a mí me enojó lo repito lo que dije ayer a mí me enojó haber estado vendiendo vendiendo durante un mes un lugar que no tenía el teatro abierto que no tenía la boletería eso me enojó fue ineficiencia llegar a Guanajuaychú yo manejé gasté la nafta tenía el hotel no me costaba nada hacer la función dejaste a Titi pero nada nada me costaba pero estaba enojada estaba enojada me pareció una falta de respeto entonces si me venís y me mojás la oreja ahí me equivoqué porque dije no te hago nada la función y encima te pago todo porque estás loco pero cuánta plata perdías Nazarena 30 lucas la función cuánta plata perdías un promedio de 30 mil pesos pero sacalo eso porque vos como productora en un día en un día 30 lucas es mucho pero más allá de que para mí es mucho para otros capaz que es una estupidez para mí es mucho depende de la economía de cada uno yo estaba enojada porque vos como productora te tenés que hacer cargo porque ponele que las cosas estaban bien y vendí 40 entradas está ok es lo que vendés estamos venimos de una pandemia está complicado pero no fue así se vendieron 40 entradas porque nunca estuvo abierta la boletería entonces yo estaba muy enojada te pasó muchas veces esto no es la primera vez que me pasa porque en línea general no digo en esta gira digo en general en tu carrera aunque no fueras productora porque en línea general el teatro ¿hiciste mucha gira o no? muchísimas muchísimas ¿hiciste con poco espectador o nunca te había pasado? sí, sí me pasó claro que me pasó si yo ayer lo conté con Atilio tuvimos una función de 15 hacíamos el mundo había vivido equivocado y tenía de 15 y he tenido de 1500 también a mí lo que me enojó ¿dónde anda Veronelli? no sé ¿te peleaste? no, no, no eran como hermanos sí, pero no sé lo que está haciendo no sé lo que está haciendo de laburo de verdad no lo sé yo lo juro que no lo sé igual hace mucho que no me hablo para ti ¿qué pasó? nada pasó nada nosotros vivimos todo ese momento como un hermano como hace mucho que no te hablas mañana te lo sientan intrusos ¿cómo? mañana se sientan intrusos contá ahora ¿qué pasó? ¿qué pasó? nada nos llevamos muy bien mira Atilio te cambió para Esmeralda Mitre ¿qué hizo? para comparar con para mí es como un hermano es como tengo un amor por él muy parecido al que tenía por Gerardo tengo una relación de mucho amor y a veces tenemos con Gerardo terminaste en los tíos no terminé por suerte me amigué después se amigaron pero tuvieron mucho tiempo peleado por eso pero así no es como un hermano he tenido puteadas yo no quiero ser ni hermano con vos con esto ni amigo como Graciela y Adrián no acá me está escribiendo Laurita que agradece por el homenaje de hoy gracias y dice la descripción que hizo a la vende pañales de Luli Fernández que a mí me sonaba despectivo y que a a la señora Nancy le pareció genial a vos le pareció maravillosa los dos extremos me dice esa descripción era del armado inicial del panel porque pusieron a cada una la break que sobró una bondad de ufal igual es cierto Mariana estuvo por venir acá después no sé en febrero no me acuerdo en qué fecha fue si me soplan fue la última incorporación Mariana Break en febrero me dicen Break se bajó por el horario yo ya lo conté esto lo de Mariana que no veía a sus chicos está criando dos hijos y quiere compartir la tarde como le pasó a Cintia también cuando nos fuimos de Canal 13 para venir a América estaban todas convocadas las cinco que estaban en diciembre estaban convocadas para venir después como pasó esto con las dos madres llamamos a Ana primero y a Nazarena o a Nazarena primero y a Ana... no me acuerdo no Nazarena fue un día antes de la foto Ana primero y Nazarena después y después y Steffi un día después de la foto que se perdió el manoseo se perdió todo yo dije no entro ni en Pepe porque ya estaba la promo vos querías entrar obvio y bueno y acá está cumplimos hoy Luli lleva info me dice Laurita Uffal y también vende pañales que es más mala que yo está la más mala de todas algo o nada no de Nasa y de mí tampoco no porque de vos no hablo ahí no sé qué piensas vos no que soy una burra e ignorante pero de ahí no hablo al Tepic no ahí no pero tal vez de paso decía algo no le preguntes que me va a decir si es una burra e ignorante no le preguntemos mejor por las dos hoy trajiste información traje tanta que no sé si voy a llegar Ángel porque no me das el ¿cuántas tenés? tengo las dos de ayer que las tengo ay dos y media dos y media y tengo dos más no las guardé para hoy cuatro serían cuatro y media la media dos y media tengo dos y media para hoy la media debe ser medio falopa porque si no no es media no la puedo contar más corto porque hay un informe en el programa ¿pero qué necesitas? dos horas para las otras necesito desarrollar un desarrollo ¿te interesa Mariana Bray? porque tenemos una nota o querés contar tu info prefiero contar mi info bueno vamos a ver la nota con Mariana Bray y después cuenta su info ¿y para qué me preguntás? porque si es así la tele ¿qué onda con Lam? ¿cómo están las cosas? bien ¿está todo bien? digo que Ángel ahí está tirando algunas palabritas unas cositas vos lo quiero ¿lo querés? cada día más ¿quieres aclarar lo de la risa con Polino ese día cuando Polino tiró un poco de programa son el programa no se puede aclarar una risa? no hay mucho para aclarar no me siento en el medio de nada ¿hablaste con Ángel? no todavía ¿no? ¿no se escribieron nada? no pero lo vi nos cruzamos en un cumpleaños un segundo pero sé que él entró y yo estaba ahí pero no nos llegamos toda mentira eso de que no nos saludamos ¿está todo bien? re re bien es amigo sí yo lo siento así no sé claro perfecto yo lo siento yo lo quiero mucho ¿lo querés mucho? sí ¿se juntan a tomar un cafecito un día? siempre 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 en breve viene un festejo una fiesta ¿lo hace tuyo? va a haber una fiesta ¿qué fiesta será? no sé porque no me invitó todavía pero bueno ahí desmintió que no nos saludamos en el cumpleaños de Guido tampoco la saludé a Molinari no te vi ni a vos ni a ella me rajé del cumpleaños tenía otros problemas para solucionar ese día la noté un poco incómoda igual a Mariana estaba incómoda la sonrisa se la conozco medio falseta bueno la pregunta es rara ¿por qué te reíste cuando dijeron? no y le pasa que el movilero es el número uno de la Argentina me encanta me encanta es un genio Ale Castelo ¿te gustó? Ale es un genio es buenísimo la pregunta era porque ella se rió cuando Polina decía estupideces en la radio claro ella tendría que haber defendido trabajó 15 años conmigo tuvo floja por eso digo que es una falsa por eso estaba incómoda para responder no creo que y si Polina le incomodó que lo solía hacer con vos también todo el tiempo me podría haber escrito ese día y decirme che Ángel bueno pasé un momento raro pasé tal cosa no sé zaraza pero no se molestó en escribirme ni medio mensaje yo no conozco la relación que ustedes tienen tampoco amigos no hablaron en este último tema no hablamos más hablamos así por la tele la última vez fueron a cenar a comer pero antes de que la amistad al aire con Suar pero vos hace 200 años yo estaba también vos estabas en todos lados en el cumpleaños de Guido con Suar yo estaba en esa escena no pero ahora me voy a conocer y como estuvo esa escena bien no digamos de que hablamos pero no no de todo hablamos con un grado con un grado de confianza de amistad si si son amigos son muy amigos ustedes si 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 te acordás de todo lo que hablo si me acuerdo de todo si no quiere pelearse con vos ella son amigos son muy amigos y no quiso llevarle la contra al conductor al aire se la tendría que haber llevado yo se la llevo y si es Mariana Bray no es cualquiera no es un 4 de copa que recién arranca pero se siente incómoda bueno por ahí se sorprendió también yo lo entiendo bueno yo igual le había avisado que le iba a pasar no nada vos querés hablar de Bray no 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 ustedes compartieron un hombre no yo no compartí nada como Melillo no salía con vos si pero no compartimos nada el ex de Bray salía con vos si dejate de recordarme a mi sexe te lo pido por favor pero vos tenés muchos bueno tampoco tantos lo que pasa es que todos los niños se supieron siempre todos 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 no todos todos no vosotros no viste nada que no se sepa como para sorprendernos si no encuentras ves cuando le tirábamos esto que era así la no se robía te tiraba te tiraba 5 nombres te tiraba el potro Menem quizás no eran ciertos pero te lo tiraba claro te decía Trump no tenía problema mirá las fotos pero que pedazo de desgraciado que son sacajes como te cambiabas el pelo esta la tenías verde el pelo no sabía no era la luz yo no sabía ¿qué hacías en esa época? increíble Hulk ¿dónde trabajabas ahí? no no me acuerdo flor de pito ¿qué hora era? no 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 me acuerdo ahí estabas con Atilio cuando era amiga con Atilio me acuerdo que fuimos a ver a Moria creo ah que lindo ¿saliste mucho tiempo con él? 3 meses 4 o más 4 pensé 7 meses una cosa así poco ¿podemos sacar la foto? ¿la pasaste bien? pasemos a la siguiente Melillo si me quiere escribir ¿me puede aportar algo de ese tema? ¿qué qué? Melillo siempre me escribe de voz es buen tipo es muy buen tipo y me encanta que estaba muy enamorado de Mariana yo no hablé nunca más con él pero estaba muy enganchado ¿y por qué se pelearon? porque no daba porque fue un manotazo ahogado Pablo nunca vino después de Fabián fue como ah ¿fue inmediato a Fabián? no no después de de otra pero fue así como una seguidilla igual es una gran persona es un buen tipo es un buen tipo ¿vino después del abogado o antes? después después del abogado me tiene cansada me tiene cansada me tiene cansada igual al abogado lo queríamos también era bastante nosotros queremos que te vayas y no te vas Nazarena por eso te hacemos te juro que me voy a ir estamos empujándote a la acá va a estar Alfano te juro que va a estar Alfano claro es para eso que estamos haciendo ¿no te das cuenta? ok hace hace rato que queremos si olvídate mentira ¿tu no había actuales celoso? no ¿no? ¿le contaste todo tu pasado? ¿te pregunta? no ¿él salió con famosa? creo que sí pero creo que siempre fue amante ay no la podemos nombrar ¿de quién? que aburrido de unas cuantas porque nunca estuvo en pareja él hace 20 años que no estaba en pareja ¿y por qué? ¿y no te hacía ruido? sí me hizo mucho ruido ¿cuántos años tiene que hace 20 que no estuvo en pareja? pero Nasa perdón cuando decís amante querés decir que la mina estaba casada ¿te asegura? no tengo nada porque él no te dice nada él es virgen no dice nada es súper caballero nunca le habilitó pero estos 20 años no tuvo chicas saliendo nada ¿qué te dice? que es célibe no, que sí que estuvo que boludió pero que novia no tuvo nunca pero de famosas no le interesa ¿pero vos sospechas de alguna famosa? ¿pero le preguntas? no pregunta sí, pero me dice con nadie con nadie con nadie con nadie con nadie es un caballero ¿vos sospechas de esa famosa o de esas famosas? ¿por qué? ojo de loca no se equivoca mi amor y es de Mar del Plata la famosa hay unas cuantas pero la famosa estaba en Mar del Plata Pia, contalo vos ¿y él habla con ellas actualmente? por ahí tiene una buena relación con nadie es un caballero y me genera cero igual te cuenta salí con esta salí con la otra no me dice nada no le dice el nombre nunca me habilitó yo le dije dale, con esta saliste no y por algo sospechas de esa claro porque cuando le insisto se ríe no, no, no se da cuenta que raro que raro todo esto que me contás que no te diga los nombres no me da un nombre una charla de pareja te juro te tiene miedo es muy caballero él me dice que no que nada, nada como ninguna fue importante y cuando lo conociste empezaste a salir sí y te dice que nunca tuvo una pareja un tipo de 40 de 37 cuando nos pusimos a salir de 37 años ¿no era un poco extraño? sí, sí pero él es él es distinto no sé cómo explicártelo pero es distinto te juro que es distinto se dedicó siempre a su profesión a ser actor es lo único que le apasiona le apasionaba mucho y nunca se enamoró me dijo después de que murieron sus papás cuando él tenía 17 años se cerró completamente para el amor y para un montón de cosas es un sol es un bombón sí, lo veo y sí, bueno es un sol, seguro es un sol es un bombón es un caballero lo veo que está con tus hijos todo el tiempo todo el tiempo ahora está con Kiti por ejemplo se encarga de darle de comer de bien a buscarlo casi siempre cuando ustedes se conocen esa obra que trabaja Adriana Salgueiro también que el marido era el productor él vivía en Mar del Plata y se suma a ese elenco no, él vive en Buenos Aires no, pero ahí en ese momento vivía en Mar del Plata no, él vive en Buenos Aires pero se va cuando no estaba en pareja se va a los tres meses a Mar del Plata porque tiene a sus tíos que los ama profundamente de 80 años 79 de 80 años una cosa así tiene unos 78 78, 79 años que lo terminaron de criar entonces él es muy amoroso con su familia y siempre iba a Mar del Plata pero no vive en Mar del Plata nunca vivió en Mar del Plata nunca vivió se iba para la temporada y ahí es cuando se conoce ese famoso verano que ustedes empezaron a compartir con los ensayos acá en Buenos Aires qué mal la estoy pasando qué bien la estaría pasando acá al Fano ¿no? ¿qué? te lo ha pasado pero un poco se supo no, no, no estamos preguntando nada más pero es una historia linda no, no pero me doy cuenta que acá otra persona estaría como de otra manera ¿no? ¿crees que te sientas más de invitada? ¿qué qué? que te sientas más de invitada pasate a centro ¿te entrevistamos? no, no, no no, no estoy muy bien acá estoy muy bien acá pero es un amor en serio Santi es un amor y es muy respetuoso se lo ve bueno sí, es un sol es un sol yo estoy re enamorada de él yo te veo bien la verdad sí, sí, re enamorada yo no me imaginé re familia se los ve sí, re enamorada y estás como muy tranquila sí, él también tiene mucho que ver porque eres muy tranquilo sí, te ha pasado y no te imaginabas que iba a pasar esto cuando lo conociste no, nunca pensé que me iba a enamorar ¿discuten? ¿discuten? nada ¿por nada? por nada ni por el control remoto ni por la comida por nada en absoluto él cuando me ve nerviosa se va se las toma que es lo que yo pregunté ¿qué pasó el día de la función? suponete ¿no? estaban los dos ellos trabajan juntos arriba del escenario supendo, una loca entonces vos que me contestaste yo era una loca de atar él no dijo nada bueno, me dijo no, para mí no coincido pero está bien la que sabe más sos vos él es muy respetuoso el tipo agarró el auto y volvió a Buenos Aires y después la loca agarró la taza y dijo me arrepentí porque fue así va a estar muy bueno está bien que te acompañen las decisiones me gusta que la loca con mi taza pero está bien que te acompañen las decisiones porque si ella le dice quedémonos, ya nos vamos es una pelea que no termina más pero después cuando se me pasa me lo dice claro yo no coincido me parece que es así bueno, pero por lo menos te respetan el momento que levantas campamento totalmente está bueno eso y la relación de Titi y él soñada ah, mirá que lindo y lo esperó mucho porque Titi no lo quería ni ver al principio Titi estaba si lo habías dicho y Barbie no, lo detestaba al principio el primer año te digo largo y porque difícil también fue a los dos meses fue un año un año y Barbie siempre lo quiso y el chino también enseguida Barbie me dijo es muy bueno mamá enseguida se dio cuenta es ubicado es muy bueno pero Barbie siempre aceptó a tus parejas ¿no? siempre pero me ha dicho cuando a una persona no le parece no te hizo planteos ah, te tiraba un filtro de Melillo ¿qué te dijo? no, nada porque no hablamos de parejas importantes pero en serio pero no por nada pero no por nada no por nada pero hay parejas que no fueron tan importantes pero no me digas a quién a quién te di no, no a quién puntual pero ¿qué te dijo cuando te dijo este no? ¿qué veía ella? no, que era un idiota pero mamá es un estúpido este le gusta más la cámara que el dulce de leche ¿el abogado? no, 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 no le dije no digamos a quién ¡basta! ¡Cosentino! ¡ay, qué pesado! ¿Cosentino es el que tiraron los jarrones por el hotel en México por la ventana? ¿te acordás? eso fue hermoso yo hice una columna con la nata que te digo que hay que buscarla y pasarla pero eso no fue ¿cómo te acordás de eso? ¿cómo no me voy a contar si lo hice? lo teatralicé la invité pero eso no fue había ido a Cancún un mes y contabas con uno que te llevabas para la mierda te empezaste a pelear en la pileta te mataste déjame terminar el cuento pero fue Gamarra te atuvo tanto para, quiero escuchar tu cuento y después estuviste en el pasillo peleando y se mataron adentro del cuarto y entraron a volar jarrones ¿cómo te enteraste de toda esa lata? y bueno amor mirá la foto que me ponen sacáme la te lo pido por favor me va a dejar me va a dejar el bocha me va a dejar con justa razón y el hotel estaba desesperado porque estabas de canje y encima rompiendo jarrones no, no fue canje ah, pagaron y los tirabas por la ventana hermoso bueno eh no sé pero volaban jarrones pero ¿cómo te enteraste de tanta gata? de un pasajero amor a mirá lo contamos en la hora sí, todo el mundo es exacto yo estaba con la nata ah, la previa chesani es exacto la novela tuya con los jarrones la hice 10 días cada día agarraba algo más vos estabas psiquiátrica era hermoso yo estaba psiquiátrica la nata lloraba de risa porque aparte era hermoso en la imagen de ya me la imagino por eso Cosentino no va con esto con Cosentino fue San Clemente que mal la estoy pasando que venga Alfano porque te liberamos te liberamos de toda esta porquería vamos a la información de Stefi que trajo mucha información Mercedes vos no sé si la conoces de Stefi pero trae información todos los días es de las que te gusta a vos que tiran, tiran, tiran tiran bombas genial bueno información 1 arranco por la internacional yo te sigo por la información internacional bueno se acuerdan que la semana pasada Luciana Salazar subió unas historias haciendo referencia a que le había llegado un mail y una de las frases que dice ella siempre es muy misteriosa no dice de quien está hablando te hago un paréntesis desde entonces la estoy invitando a la señorita Salazar a que venga a la AMO que salga por Zoom o de la manera que quiera porque ella dijo que estaba censurada en América y yo la invito a que venga a hablar acá por ahora no quiere no tuve respuesta concreta bueno una de las frases me dijo más adelante bueno ojalá que venga a mí me encantaría para no faltar a la verdad porque si no empieza con con la censura y todo eso una de las frases que ella pone es te metiste con lo más preciado con lo que es más importante para mí nadie sabía de qué hablaba y se empezó a generar un rumor empezaron a hablar de que ella se refería a sus óvulos congelados que los tiene afuera y dijeron que le habrían cortado como el pago mensual por la mantención de esos óvulos y quedó como eso sonando y lo levantaron en todos lados me llegó una información de una fuente muy buena que tengo afuera estaba en inglés lo tuve que traducir a esto bueno lo que me dicen es que los óvulos están frizados que no se cortó nada ni el pago ni nada de eso que dijeron pero que si hubo un ultimátum de parte de Fertilicenter and Generics para que se paguen tiempo y forma puesto que se han demorado últimamente y siempre con cuentas o tarjetas de crédito diferentes y los dos últimos pagos las tarjetas habían dado con decline o saldo insuficiente rechazada sí exactamente bueno eso por un lado entonces lo que me dicen es lo que sí te aseguro es que si no pagan a tiempo la próxima vez el laboratorio va a tomar medidas drásticas a esto me agregan que mínimo dos veces por semana ella llama al laboratorio para asegurarse que su cuenta is not over bueno no esté vencida o no haya sido paga y pide hablar en español porque su inglés es muy malo bueno aduciendo que está seriamente pensando en llevarse los óvulos a un laboratorio de California el mismo que usó el chocolatero entre paréntesis Ricardo con el fin de usarlos en el 2023 y ya le dijeron que ese procedimiento no sería viable o sea ella quiere ser mamá al año próximo es una bomba es una bomba esta información y no es viable trasladarlo a otro lado ajá lo tiene que hacer ahí sí ahí pero que ella siempre está como muy encima del tema consultando que esté todo bien los óvulos están ok ¿cuánto paga? ¿sabe cuánto paga? ¿y quién paga? estoy detrás de esa info que próximamente espero poder traer Redrado ¿quién va a pagar? no hables de Redrado que quiero que sea ministro de economía bueno dice que lo llamó Cristina ¿vos querés? a Redrado lo ha llamado hoy lo dijo él ¿te llevas bien con Martín? me encantaría que fuera ministro de economía obvio no lo metamos más con el quilombo de la escalazar porque hay que arreglar la economía de este país y a Redrado él contó y que se whatsappea todo el tiempo con Cristina Kirchner y también con la gente de la oposición y todo el mundo lo consulta Salazar tendría que ser ministro de economía bueno escribieron todos los tweets ¿qué va a dirigir? bueno voy a cambiar de tema porque Stefi también tiene información de Tini y Rodrigo de Paul que me están fastidiando con esto hace rato ¿por qué no hablaba de Tini? si a mí me decían la cubrisa Tini esa amiga no tengo relación con Tini no tengo ni el teléfono de Tini sí tenemos relación de periodista y figura que nos dio un montón de notas hicimos notas pero nunca tuve un dato concreto de Tini y de Paul si no lo hubiera dado Stefi tiene vamos a ver el informe y ahora nos cuentan ¿Quién esto es él y Rodrigo de Paul son novios? es la pregunta que se hacen todos medios revistas del corazón programas del espectáculo redes sociales y fanáticos de ambos desde que se separó de Sebastián Yatra en 2020 Tini enfrentó varios rumores de romance pero el que la vincula a de Paul hace meses que sigue firme y aún no fue desmentido el que calla otorga dice el refrán de Paul estuvo casado hasta el año pasado con Camila Holmes con la que tiene dos hijos Francesca de tres años y Bautista de ocho meses en febrero de este año confirmó su separación yo le mandé mensaje tenemos relación ya lo contamos acá ha salido acá se acuerda la foto con Messi eso no lo olvidamos más me responde no sé si está mirando el programa o no pero bueno entiendo que en Madrid son cinco horas más sí amigo estoy separado hace meses nos queremos mucho hay mucho cariño pero sí por su parte Camila Holmes se lo confirmó a Ángel hola si querés hablar en algún momento no es necesario te agradezco te puedo preguntar por qué se separaron por nada de lo que se habló y se está hablando gracias por respetar aunque no hay confirmación oficial ni una foto juntos de Tini y Rodrigo sí hay muchísimas pistas el dato que yo tengo es que no habría sido el único encuentro en Madrid sino que tuvieron un encuentro acá en Argentina en la semana del 12 de octubre te tiro fecha y todo yo creo que si esta relación pero espera y se enamoran que a cualquiera le puede pasar para mí van a esperar por lo menos que pase un año por respeto a Camila esta foto que ven ahora es la última que posteó la cantante fue tomada en Madrid ciudad donde juega justamente Rodrigo de Paul más precisamente en el Atlético más datos el jugador hace unas semanas empezó a seguir a la cantante en Twitter pero también empezó a seguir al hermano de Tini el modelo Francisco Stoessel en el medio de este lío por redes la mamá de Camila dio like a un comentario negativo sobre Tini yo como madre yo como madre me daría vergüenza que se meta con un tipo que tiene familia encima el último niño tiene meses de nacido y para terminar en las últimas horas nuestra angelita Steffi Berardi descubrió esto Carola la mejor amiga de la cantante está con ella en Madrid salen a la noche y toman algo adivinen quien la empieza a seguir sí Rodrigo de Paul luego la amiga sube foto con Tini confirmando dónde están el jugador deja de seguirla todo muy raro más pistas tanto él como ella tienen el mismo fotógrafo las de ella en Argentina y las de él en España pura casualidad son muchos los que aseguran que sus encuentros son cada vez más frecuentes y que su círculo íntimo hizo un pacto de silencio para mantener el secreto ¿hasta cuándo lo podrán mantener? Bueno yo lo único que sé es lo que hablé en ese momento con la ex mujer o actual mujer de Rodrigo de Paul no lo sé porque me contestó eso que vieron en el informe cuando vi todos los rumores de Tini y del jugador le pregunté obviamente a Camila y me contestó eso que no quiso hablar después ella viajó a Madrid que puede haber viajado a llevar a los chicos por algo más familiar ahí se ha hablado de una reconciliación pero no me contestó nunca más para vos Estefi ¿salen o no salen? a mí sí lo que me dijeron es que estaban a full la verdad es que no sé en qué va a desembocar esto tal vez queda en la nada tal vez reblanquean y terminan súper enamorados que no tendría nada de malo están los dos solteros para vos salen si están saliendo obviamente no es el momento de blanquear porque él está recién separado y ellos estarían recién conociendo también es medio complicado blanquear algo que hace nada que habría empezado sí sí se de encuentro asado juntada con amigos tienen amigos en común muchos amigos en común que eso sí se ve en las redes esta Carola es media boluda me parece que sí con cariño lo digo esto fue anoche mañana en vivo no sé quién es Carola es la mejor amiga de Tini es muy amiga de Tini es la mejor amiga de Tini no voy a contar mi parte porque yo soy amiga de la familia ahora quiero escucharte a vos también la sota si no para hacer para hacer las otras panelistas para eso pero Rodrigo Apol también es medio goma claro vio la foto la empezó a seguir se mandó al frente vos estabas ahí vos y Juario estaban las dos mirando lo subo se empezó a hacer virar y al toque sacó el follow pero ya lo habíamos visto todo era el PP ya lo habías capturado si cuando arranqué a tirar lata vos estás todo el día mirándolo quien sube quien baja puedo hacer todo tenés alguna aplicación yo te aclaro que toqueó un montón de gente sigo y dejo de seguir y no salgo con ninguno de ellos ni tengo nada que ver yo lo que yo sé yo soy muy 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 amiga Tini está soltera para la mamá y el papá y para la vida que yo la veo a Tini en su casa vos no hablás con Tini hablás con los padres no pero la he visto no sé con mi señorina a la torre la encubre y no sé qué y no tengo nada que cubrir porque aparte no es un delito estar saliendo con alguien para la mamá y el papá Tini está soltera tu vida es de soltera va, viene ¿dónde vive Tini? ¿vive acá? ¿vive en Miami? ¿dónde está? vive acá viaja un montón está trabajando está probando el próximo show ensaya, graba tiene videoclip la invita a la discográfica viaja un montón trabaja todo el tiempo estuvo mucho tiempo con el tema de al internado y se le atrasó mucho laburo pero para su familia ella está soltera en su familia ella nunca habló de ningún vínculo con nadie también una relación por ahí puede salir con 20 mil pibes y no sé si le va a ir a decir a la madre, una chica de 24 años todos los días con quien sale no, pero además dos estrellas cada uno en lo suyo en Miami salió a bailar con Lola y estaba soltera en otros países es muy difícil de mantener una relación es casi imposible no, bueno pero ella estuvo con Yatra estuvo con Pepe y siempre fueron en otros países ella tiene su lugar en Madrid donde para así que claramente pueden verse escondidas hasta que quieran debe tener su lugar donde ella para sea un departamento no, no, no no tiene un departamento bueno, o sea un hotel como que pueden verse información démosla bien no tiene departamento no la deés mal la información por favor pueden verse tranquilamente en cuatro paredes si quieren pero vos decís que conoces a una persona que te dijo que están a full te lo confirmaron a vos pero los vieron y por qué no hay fotos no deben querer blanquearlo tal vez, tal vez tampoco Prospera y no queda en la nada entonces por qué van a blanquear tampoco van a andar por la gran vía con Mildo Pancho él tiene un bebé bueno, pero se separó se separó se separó muchos padres se separan cuando acaban de perdir sus mujeres y bueno no es la primera vez sí, sí, tal cual para mí en caso que Prospera van a esperar a mí en su momento blanqueando es la gente que está desesperada por esto y a mí todos los días me dicen chela y no sé qué decir si tuviera un dato lo contaría pero aparte está bien pero si está separado él por más que tenga un bebé está separado está separado bueno, lo último fue esto de las historias que quedó bastante en evidencia que estaban tomando algo en grupo y que la empezó a seguir como que las redes también hablan y te das cuenta que claramente comparten un círculo de amigos en común y se la empezó a seguir porque él es un chumba y vio que estaba en la foto con ella y dijo quién es se equivocó no, se la empezó a seguir porque le quiere dar te digo ¿sabes por qué? le quiere dar coinciden ¿sabes qué me llamó la atención de eso? si fue a propósito que la empezó a seguir el jugador del cantante si fue a propósito ¿sabes por qué? me llamó la atención no hacen nada los jugadores siguen porque sí no, no, no digo, y si fue a propósito a vos que te escriben mucho a vos que te escriben mucho a vos que te escriben mucho jugadores pará y si fue que la empezó a seguir me pidieron que deje de hablar del tema ¿se amenazaron? ¿quién? no, no fue amenaza fue de muy buena manera alguien del entorno de Rodrigo de Paul me dijeron aflojado con el tema por favor ah, sí, es muy de llamar Rodrigo de Paul ¿a vos también te lo hizo? sí ah, bueno, viste a mí también me mandaron a llamar pero no es que deje de hablar por eso lo conté acá incluso a lo que yo respondí que me lo diga él voceros no muy bien porque yo a él le escribí antes de contarlo perdón, igual quiero corregir esto no me llamó por por ti ni jamás nada que ver mencionamos en los chats de la China Suárez me mandó a decir por interpósito de persona claro que él no tenía nada que ver con la China Suárez pero Stefi ¿qué era un familiar de él? ¿qué te llamó? alguien del entorno yo antes de tirar esta información lo chequeé con él y le mandé un mensaje y le dije tengo esto por si tenía algo para decir él me leyó no, me podría haber dicho porfa si a mí me decís no lo cuente yo no lo cuento pero hablo con el protagonista pero te leyó y que después te llamó alguien me leyó no me contestó y después me mandó a decir por una persona que afloje con el tema que pare de hablar a lo cual yo no paré igual me gusta la parecita no, que afloje con el tema a mí me gusta la pareja pero bien hacen linda pareja para mí sí es que él es tan lindo que queda él está buenísimo totalmente tenemos disculpen la nota con Listorti hoy lo fuimos a buscar a Listorti porque ayer a partir de todo lo que hablamos de todo lo que hablamos acá Tinelli vio las redes de LAM y dijo che, yo no sabía nada de todo esto y ahí se comunicaron y hablaron ¿está la nota? vamos a hablar hicimos la nota ayer hablamos te ibas de la fría no habías hablado con Marcelo te enteraste en la nota que Marcelo ya estaba acá y a la noche hablaste con Marcelo hablemos cruzamos mensajes hoy también sí, sí, sí ¿cómo fue? ¿quién llamó a quién? ¿cómo fue? no, me mandó el mensaje él me dice ¿y esto? me pone le pongo hola, sí bueno, después nos voy a contar ¿cómo y esto? claro, porque mandó el caro no sé no sabía pero José me imaginé que en el chat hablaste con ellos y como que Marcelo ya estaba enterado yo también pensé lo mismo capaz en los planes del chat y Jope decía no, lo vamos a convencer yo creo que sí creo que sí ¿y esto te puso así? no, como diciendo ¿qué pasó acá? contame no me acuerdo la palabra exacta y ahí hablamos y bueno y aclaramos todo ¿tu vaso? sí, sí, sí hablamos una charla como diciendo José, ¿me sorprendés la verdad? o esa onda digamos no, sí después cuando les conté los motivos me entendió y bueno quedó todo aclarado sí, sí, sí ¿y te dijo ok? o bueno sigamos charlando no, vamos a hablar no, tenemos que porque yo le dije me gustaría hablarlo cara a cara no por un mensaje ni por teléfono claro, claro sí, fue un título nada más ¿tu decisión cambia con eso? porque por ahí viste estas cosas son así che, mirá que por ahí tengo estos proyectos tengo pensado esto voy con el programa ahora por ahí o ya es indeclinable dirían no, indeclinable la muerte es indeclinable no, no pero por ahora no, no es una decisión tomada pero siempre se puede hablar no sé ¿se enojo? no, no creo no, no, no no, no vos lo conoces bien no, ya estamos grandes no, no me parece que más no, no como retando pero digo ¿cómo no me dé? la molestia fue enterarse por las redes y yo lo entiendo porque a mí yo le dije Marcelo se filtró no fue mi intención yo lo hablé con el chato con Fede te pido disculpas no, no no era mi intención mi intención es hablarlo con vos pero estabas en México estaba de acuerdo no pensé que se iba a filtrar porque éramos muy pocos los que lo sabíamos pero lo único no estaba enojado porque me iba ni estaba así sorprendido de que no fui el primer que el primero que había que encontrárselo es a él y tiene razón ayer veía que hablaban un gran jefe me llevo muy bien pero como dijo Marcelo no es el tipo que levantó el teléfono para contarle algún problema sí con el chato sí con Fede entonces cuando tuve esta decisión que podemos divertirnos podemos hablar un montón de cosas pero para mí eso es muy importante es muy fuerte no es una decisión que me costó mucho lo hablé con mi familia lo hablé con Moni entre mate y mate y mate entonces lo hablé con el chato y con Fede que son los que más cerca uno tiene y es una cuestión piramidal si yo lo hacía al revés también el chato y Fede se iban a enojar che me puenteaste me puenteaste me tengo que ir a por Marcelo que te va entonces viste también es difícil mi situación porque vos decís che ¿con quién hablo? y si se hablo con Marcelo después se filtra y no nada tú que la hombra entonces nada yo lo que sí sé que no hay mala voluntad de mi parte es simplemente una decisión que lamentablemente se filtró y se tuvo que entrar por otro lado que no sea de mí y eso a mí me rompe las pelotas me duele mucho ¿te molesta? sí me molesta por mí porque es una boludez porque era era mandarle un mensaje y poder juntarme y no no lo pude hacer porque nada no pensé que se iba a filtrar bueno ¿cómo se filtran las cosas? ¿cómo se filtra? porque alguien lo contó José María claro él lo filtró se lo contó a alguien y alguien lo contó o capaz que del lado del chato y Fede lo pudieron haber dicho también se va José igual no entendí lo que dijo José María como me pasa siempre si vos no querés que se filtre ¿a quién le escribís primero? Tinelli sí che Marcelo mirá tal tal cosa y listo pero él viste que por ahí tiene diálogo directo pará después si Tinelli no le contesta por lo menos ya cumplió y le avisó cuando vos te jubilaste ¿qué hiciste? me jubilé sí ¿te acordás? te jubilaste el año pasado lo conté acá en la no le llamaste a Marcelo ah viste bueno no bueno un ángel responde no me acuerdo después le escribí le conté pero como cuando me fui del otro canal le dije ya Marcelo mirá que el año que viene me voy está bien pero no se filtró lo contaste vos lo conté yo pero acá se filtró yo no le creo nada José María para mí lo hizo filtrar Laura dice que se quedan en el 9 yo ayer no ayer no hoy le escribí a Marcelo me contestó al toque o sea es fácil él es contestador enseguida te responde si tenés relación y me dijo yo me enteré por el problema de ustedes estaba en el cumpleaños de Lolo anoche y cuando agarro el teléfono me veo arrobado en todas las cosas de Listorti y ahí le mandé yo un mensaje a Listorti no es que Listorti le avisó y ahí hablaron no voy a contar lo que hablaron tampoco pero todo bien me dijo Marcelo yo lo adoro a José María y cuando quiera puede volver a trabajar en mi productora o sea que el Chato y Jope no le contaron por eso no le creo mucho el Chato y Jope no le contaron a Marcelo no porque dijeron que estaba de viaje y no lo querían molestar no estarían esperando si ya están todos acá tampoco lo van a fastidiar para cada cosa que pasa claro estaba de volver y Nelly volvió ahora de México que fue a ver a la hija y seguramente esta semana se va a juntar con sus productores el Chato está en Bariloche así que tampoco se van a juntar lo vi con Lourdes volviendo en la Catedral están de vacaciones bueno volvieron ahora Lourdes está cambiando la pileta están con esas cosas pero cuando se reúnen sí hablan de esas cosas pero no por un mensaje de hecho le pregunté también a Marcelo por la nana feudal que estuvo ayer con nosotros Marcelita que le mandó un beso de vuelta si la iba a tener este año en el programa porque ayer creo que fue en el corte que hablábamos con Marcela si quería hacer tele en el corte ustedes no estaban y dijo yo vuelvo a la tele solo si vuelvo con Marcelo no tengo ganas de hacer otra cosa pero con Marcelo me gustaría y Marcelo me dijo que la quiere sí o sí a feudal este año en el programa porque bueno ya con la pandemia terminada Marcela puede volver a trabajar así que la confirmamos a feudal para el nuevo programa de Tinelli que me dijo Marcelo que va a empezar en agosto en agosto en agosto falta un montón va a ser muy corto un siglo y sí de agosto al mundial porque al mundial se va a pegar el palo a fines de octubre ¿no? empiezan a agosto y serán 3 o 4 meses está bien agosto sí claro y te contó quién es que eres de jurado por ejemplo sí pero no te puedo contar dale un nombre hay primicia uno yo te diré dos primicias pero no sé por qué no podés ser jurado me falta otra a mí ¿tenés más? tengo otra más sí ¿qué cosa? ¿y vos por qué no podés ser jurado? no me digas el canal porque él ha tenido porque son canales distintos no Polino trabajaba acá y era jurado no me compare yo tengo exclusividad con este canal claro creo no sé el turno de la noche no claro toda noche no puedo pero hubo jurados que trabajaban en otros canales si Marcelo el año que viene viene para acá ahí puedo ser jurado de vuelta claro ¿puede venir? sí pero a ti no te da el horario para cambiar ¿qué? no te da el horario para ir para allá y don Torcuato está muy lejos escúchame Ángel yo trabajo en América no voy a trabajar en otro canal ¿y te gustan las personas de jurado que te dijo? o que sabes ¿te gustan o es medio medio? ¿tipo Piquín? no no hay Piquín no Piquín no volvió todavía de vuelta Piquín está a vacaciones con el novio el otro día el novio me encanta divino divino están recorriendo el mundo no sé de dónde era en Viena qué placer hay la suerte que tienen que pueden Viena qué placer bueno en un ratito hablando de Tinelli vamos a escuchar la nota con Pergolini también que lo agarramos a las 6 de la mañana aprendan todos los chirusos y habló al estilo Pergolini pero habló a las 6 de la mañana en el aeropuerto te la regalo mirá qué bueno hablar sí viste que a él mucho no le gusta hablar de hecho le invitamos a la vez y todavía nunca vino así que en un ratito vamos a escuchar la nota con Pergolini en un ratito también nos vamos a meter nuevamente en el tema de ayer que nos sorprendió Pablo Seccarelli que habló del asesinato de Rodrigo Bueno el potro eso lo explicó ayer pero cuando estábamos terminando nos tiró que la mano de Dios no la cantó Rodrigo no la grabó Rodrigo que la grabó otra persona cosa que nos sorprendió a todos porque si bien hay shows de Rodrigo cantando uno de los mejores temas que compuso yo no sabía que la grabación era de otra persona pero no es su voz ¿no sabías? no pero tengo respuesta de algunas personas que hablaron con respecto a eso y no es así lo desmienten ¿lo desmienten? y no lo van a contar si lo ocultaron hasta hoy si lo ocultaron hasta hoy 20 años también puedo traer otras fuentes que dicen que estuvieron con Rodrigo acá enfrentamos fuentes es lo que dijo que es la versión con la voz de Rodrigo es la que está grabada en el recital eso era y Estefi ¿vos de qué tenés para hablar? ¿qué más tenés? un romance que me encanta y él está soltero hace un tiempo entonces le vengo siguiendo lo enganché con otras ¿él a qué se dedica? es que si digo eso lo van a sacar enseguida ella es hermosa y estuvo casada con un actor súper famoso salió con un actor famoso sí está separada si me decís quién es ella sacamos quién es él no no lo creo ¿quién es ella? Camila Caballo Camila Caballo la ex de Mariano Martínez sí y enganchó a una persona famosa lo que me dijeron es ella lo tenía de cartera ¿qué es cartera? claro bueno yo tuve que analizar como que por el primero tímido hasta que se animó a saludarla y ahí estuvieron toda la noche porque esto ocurrió en un boliche fin de semana él es conocido popular él es divino talentoso tiene todo el futuro yo hasta lo aprecio ¿le das? no 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 ¿le diste? no tampoco no porque tengo códigos aparte no nunca me metería ahí tu tintura habitual te dura poco y te deja el pelo reseco o sin brillo ¿por qué no probar con otro tipo de tintura por qué no probar con Farmacolor? la única tintura de larga duración especialmente formulada para el tratamiento de cabellos resecos o sin brillo con melanina y proteínas de la seda la melanina es el pigmento natural que le da color a tu pelo y lo protege de los rayos solares las canas son cabellos sin melanina encontrás Farmacolor en kit y en su presentación individual en tu farmacia de confianza para renovar tu protección día a día usa la línea Farmacolor Shampoo bálsamo baño de crema y reparador de puntas y los sobrecitos unidosis de Farmacolor rescate capilar y no te olvides de Farmacolor Gold 24K y Farmacolor sin amoníacos solo en farmacias o en formulartienda.com.ar este romance que me contaste es el que descubriste en un boliche ocurrió en un boliche ahí lo descubrimos ¿los viste vos? no, no, no no, no se iban por momentos solos y volvían como que por momentos iban solos se iban a chapar y volvían desaparecían de donde estaban todos por momentos sí cuando la humedad no sorprende en las paredes sobre el techo hacemos cualquier cosa por disimular la casa seca es la mejor opción para que esas manchas de humedad no se vuelvan parte de la decoración de tu hogar casa seca la línea de impermeabilizantes de casa blanca mira que la humedad no vamos a un corte ya venimos animales sueldos desde mayo por américa Samsung muchas veces nos preguntamos de donde viene la inspiración pero lo importante no es de donde viene sino a donde nos lleva puede venir de las ganas a dejar una pequeña marca y llevarnos a dejar una enorme puede empezar como un juego que llega a donde no nos esperábamos la inspiración puede llevarnos a dejar nuestra huella hasta en los lugares más altos a cambiar lo que nunca nos imaginamos por eso deja que la inspiración te lleve a donde sea Sinteplast infinitas posibilidades en cada mesa conquistada por la rutina siempre hay un rebelde que le pone sabor a la semana celebremos su rebeldía con cepita fresh y brindemos por comidas más jugosas tener un pelo nutrido y liviano sé exactamente cómo hacerlo nuevo Pantene Pro B Essentials con omega 9 provitaminas y antioxidantes y mi pelo brilloso suave lleno de vida con Pantene Pro B Essentials no hace falta seguir explicando porque un pelo Pantene lo dice todo Acosta presente Crespo presente García presente sí con vos y ayudín el futuro dice presente porque por cada producto ayudín que compres colaboras a que un aula más se mantenga limpia y desinfectada juntos podemos ayudar a que más chicos y chicas digan presente y en esta vuelta al cole contás con ayudín ropa que remueve manchas y desinfecta dale movimiento a tus ganas colágeno articulaciones de vitamin way ayuda a mejorar la movilidad articular y favorece la disminución del dolor para sentirte bien y estar bien colágeno articulaciones de vitamin way un estilo de vida saludable la alergia al pelo de gato no me va a ganar la alergia al polvo del ambiente no me va a ganar porque alegra es de rápida acción y no da sueño domina los síntomas de la alergia para que la alergia no te domine a vos alegra el antialérgico de rápida acción que no produce sueño Graviton multivitamínico y multimineral aporta energía para sentirte con vitalidad fortalece tus defensas previene el daño celular por su acción antioxidante nutre tu organismo con vitaminas y minerales esenciales conseguilo en farmacias de todo el país hey ya conoces el irresistible bombón Milka Oreo no lo vas a poder creer la primera vez que pruebes este bombón cubierto con el delicioso chocolate Milka y relleno con toda la diversión y cremosidad de Oreo no va a ser la última milka el sabor de la ternura ácido y alurónico ahora con color nuevo Trumatch Serum con color formulado con 1% de ácido y alurónico puro validado por dermatólogos rellena como un serum cubre como una base cuida tu piel pero en tu tono nuevo Trumatch Serum con color de L'Oreal Paris lo valemos pa, ¿dónde está la comida? ¿qué? uh, milanesas ¿con qué las acompaño? arroz, arroz 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 es buena pero capaz con una más vegetales, vegetales 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 puede ser pero ponerme a cortar la verdura nuevo arroz preparado nuevo ah preparado voy por ahí viene ahí capo a la hora del almuerzo o de la cena siempre hay gallo preparado en la alacena así es si lo hicimos podemos volver a pensar en macro pregúntale a tu abuelo si no que soñó con un futuro grande para vos y para los tuyos trabajando de sol a sol pensá en macro y hacelo ya que en la vida no hay reintegro de oportunidades pensá en hacer grande tu lugar pensá en macro pensá en macro punto com punto ar a tu más chicas pruébenla está buenísima porque cada día más personas se pasan al agua micelar de Garnier la uso todos los días para limpiar mi piel desmaquilla y tonifica es hipoalergénica y está testeada con dermatólogos pasate al agua micelar de Garnier número uno en el mundo y Argentina la recomiendo de Garnier naturalmente aquí es donde el amor incondicional y la felicidad residen esto es un hogar tu hogar comienza con Adrián Mercado te morís de calor y vivís uva racimo sol marte luna planetas avión satélite meteorito frío te morís de frío y no temblás porque serás sos diosa y dios serás vino y vivirás para siempre así loca contenida uva racimo Eva hola te aclaraste el pelo queda genial y lo mejor de todo es que no queda naranja ¿cuál es tu secreto? el violeta nuevo excellence matizador supreme de L'Oréal Paris ¿por qué el violeta? así es como los profesionales controlan el efecto naranja nuevo excellence matizador supreme de L'Oréal Paris lo valemos solo es belleza para mí si también es belleza para el mundo por eso Ecos es bio belleza fórmulas con mayor concentración de bioactivos amazónicos cosmética de la más alta performance que va mucho más allá de la hidratación Ecos somos una misma naturaleza para que tu día tome más sabor agita Clyde porque cuando agitas Clyde disfrutas de todos sus sabores frutas sin azúcares y haces que tus momentos sean más frescos agita un sabor diferente cada día día uno del Quilmes Rock primero lo primero se reconoce el lugar memorizamos el mapa de P a Pa recorremos Tecnópolis de acá para allá de allá para acá una, dos, tres, cuatro, cinco veces listo pum va memorizado después Tuki Birrita y ahí sí en un escenario Feli Colina en el otro Rayos Láser Eruca Virustron y por último Gorilás y un par de doctores nuevos que hay que volar mañana Quilmes Rock Mañanita presenta cómo preparar un buen mate en tres pasos y un saltito Así es Mañanita fácil de tomar desde el primer mate Vivir más retornable tiene premio porque llegó la promo seamos diferentes trae cinco tapas amarillas y tu envase vacío y llévate una retornable dos litros de regalo participan las bolsas botellas dos litros retornable de estas marcas encontrá tu centro de canje en la web una promo así es diferente porque cuida el planeta y tu bolsillo Coca-Cola magia de verdad Los niños viven en mundos extraordinarios nueva línea Ray de Senchals hecha con activo de origen vegetal que protege a tu familia contra insectos Ray todos merecemos ser protegidos SS Johnson esta noche esta noche en Intratables Argentina crisis internas y la carrera presidencial que nos depara como país Intratables esta noche a las 22 por América es tan temprano es la nota más temprana que hicimos me están puteando de arriba ¿te vas a la uro? me voy por la uro ¿de tele? ¿te vas a la tele uruguaya? no yo doy unas charlas sobre tecnología ah buenísimo bien te consulto esto por lo de la tele a ver Susana dijo son las 6 de la mañana quiero saber esto te escuché perdón disculpen no por favor te escuché cuando te invitó Andy cuando hablaban un poco de la tele y en un momento dijiste algo así como que me retiré a tiempo ¿puede ser? lo dijiste así la tele es donde están ustedes ¿no? ¿sigue andando eso? muy bien voy a dar una charla a una universidad para hablar sobre el ocaso de la televisión ¿en serio? puede ser no sé de verdad te escucho hablar siempre cuando estás en la sesión si voy a hablar sobre el ocaso ¿crees que es el ocaso de la televisión? no lo creo los números lo dicen claro ¿no puede volver Marcelo ponerle con 20 puntos ahora? no 20 puntos nadie puede volver ¿no? ¿lo de Masterchef fue un fenómeno? no bueno habrá cosas así pero después el promedio no es 20 puntos tienen vos que sos conductor viste que ahora se no no yo no se me haga conductor ¿crees que el formato está por encima del conductor hoy por hoy? porque se habla mucho se habla mucho de eso el formato en serio me tengo que tomar un avión te hago una última una última ¿hay reemplazos para vos para Marcelo para Susana porque Susana dijo que no hay reemplazos yo estoy reemplazado hace años claro obvio no hay otro pergolini por suerte para la televisión en otoño las alergias también se hacen presente por eso combatirlas con aerotina y alivia todos los síntomas como secreción nasal estornudos urticarias lágrimeo picazón de ojos nariz o garganta durante 24 horas aerotina el antialérgico más elegido por los argentinos mira ¿cómo aliviar la alergia? evite hacer jardinería mantenga a las mascotas lejos de casa evite acumular libros o simplemente toma erotina el antialérgico más elegido por los argentinos y el destino de todos llegó ahora llegó a la serie de Halo Apartment y no te la podés perder Halo descargala y probala gratis ahora bueno Pergolini se fue a dar una ¿qué dijo? una clase de tecnología una charla en una universidad sobre el ocaso de la televisión me lavo me lavo que bueno me encantó me encantó hacemos un corte y ya volvemos la ruleta de Depi va a estar recorriendo los 60 centros de atención a partir del día lunes y muy fácil vamos los dos a ver qué sale podés ganar premios desde sesiones gratis de depilación sesiones de limpieza facial hasta regalos de nuestra marca claro para que siempre nos tengas presente por supuesto así que es súper sencillo Guille contame por qué y cuáles son las ventajas de elegir de Be Forever primero la tranquilidad de confiar en una marca que hace 13 años está en Argentina segundo el respaldo de tener sucursales en todo el país que además es una ventaja genial porque te mudaste y seguís con tu depilación querés ir atenderte a un shopping y hay locales con horarios especiales siempre tenés un depi cerca tuyo somos la única empresa que tiene certificación de normas ISO 9001 eso significa que todos los procesos están controlados homologados estandarizados y a nivel de servicio vos lo sabés bien porque sos cliente y confías en nosotros de hace rato primero es la ventaja de estar atendida por profesionales siempre con control y supervisión médica en locales todos a la calle habilitados que eso también es una tranquilidad fundamental y además una cosa buenísima que es no solo es para la mujer sino es para el hombre moderno nosotros los hombres tenemos todas las promociones armadas muchos hombres se están depilando muchísimos estamos durante todo abril celebrando el mes de la depilación definitiva como todos los años con una promo única triplicá tu compra está buenísimo seis sesiones al precio de dos genial son los número uno en depilación digámoslo bienvenida a américa flor penia en américa desde mayo en cada mesa conquistada por la rutina siempre hay un rebelde que le pone sabor a la semana celebremos su rebeldía con cepita fresh y brindemos por comidas más jugosas ¿sentís que tu cuero cabelludo se irrita por todo? devolvele la calma con el nuevo Head & Shoulders Dermosensitive con extractos de aloe vera su fórmula limpia suavemente aliviando la sensación de irritación dejándote hasta 100% libre de caspa y tu cabeza en calma hay muchas fuentes de energía están los que la recargan con el calor del sol y los que la encuentran en un abrazo para cuando necesites energía física llega Vagó Más Energía un suplemento vitamínico con nutrientes que ayudan a mantener tu rendimiento físico Vagó Más Más Voz Esto es Toyota 25 años produciendo en Argentina ¿Y si llenamos el calendario de excusas para volver a unirnos? Encontremos eso que nos une suma tu día en calendario.com había llovido todo el fin de semana ya con la paciencia agotada le bajó a su hijo un nuevo huequito uno de esos que se descargan gratis pero que cobran todos los demás 100 dólares ¿Por qué dólares? Cuando vio el resumen de la tarjeta se le cerró la garganta Decime que pasó su sueldo a Galicia y le dieron los 45 mil pesos Eh Justo en ese momento recordó que había recibido un mensaje de Galicia Sí, sí, yo hice eso también ¿45? Galicia Lo que se respira en tu casa se vive en tu casa Disfrutala más con Poet Las fragancias que más te gustan con la desinfección que necesitas Poet Sentí tu casa En Musimundo tenemos las mejores promociones para que puedas renovar tu heladera y lavarropas Aprovecha hasta 35% de descuento y hasta 12 cuotas sin interés Con tu tarjeta de crédito en los mejores seleccionados Musimundo Parte de tu mundo Cambiaste como te manejas Cambiaste como nos ve Somos todas modelos de lo que está bien Tu fuerza está cambiando el mundo ¿Cómo no iba a cambiar la receta de nuestros yogures? Ahora con probióticos antioxidantes y proteínas Somos lo que queremos ser Tenemos la fuerza Vivir más retornable tiene premio Porque llegó la promo Seamos Diferentes Trae 5 tapas amarillas y tu envase vacío y llévate una retornable 2 litros de regalo Participa en las botellas 2 litros retornables de estas marcas Encontra tu centro de canje en la web Una promo así es diferente porque cuida el planeta y tu bolsillo Coca-Cola Magia de verdad ¿Qué son los probitalis? Son fermentos naturales que solamente tienen los yogures de la serenísima Un clásico como mis canciones Lo disfruto Lo disfruto Hecha con activo de origen vegetal que protege a tu familia De lácteos Ya pueden encontrar el queso La serenísima clásico Llega el nuevo queso La serenísima clásico Otro clásico en boca de todos Solo un limpiador con pH balanceado como Blem es lo suficientemente delicado para cuidar lo que más querés El nuevo Blem con fórmula de pH balanceado limpia sin dañar las superficies Marca número 1 en el cuidado de muebles Blem Renovate S.C. Johnson Nueva Levité Fist Todo el sabor de Levité pero livianamente gasificada y con un 50% menos de azúcar Levité Fist Probala Cuando preparamos lo que nos gusta todo toma otro sabor Como preparar el tang y esos baldes de sorpresas junto a amigos O refrescarnos de una manera distinta todas las tardes Y lo mejor es que disfrutar de algo riquísimo no cuesta tanto Cambia el sabor de tus días preparando Tang que te da más a un precio que te conviene Tang Preparemos el futuro todos los días No es leche Es poder vegetal con el increíble sabor y cremosidad de las almendras suavemente tostadas Para que asumes un nuevo hábito todos los días No esperes más Sumate al poder vegetal con todo el sabor y la cremosidad de zinc Zinc Expertos en nutrición vegetal Apps de comidas de día Cómo hacer espuma de coco a la noche Completá tu conexión total Si tenés personal en tu celu o te pasás suma internet en tu casa por 1.990 pesos por mes Conexión adentro Conexión afuera Conexión total Personal Del 20 al 24 de abril llega Easy la semana de la construcción Hasta 20% en materiales para la refacción y construcción de techos 4x3 en puertas y ventanas Además hasta 40 en porcelanatos cerámicos y hasta 30 en termotanques y calefones Paga con la mejor financiación en 12 cuotas sin interés Easy Tu bebé no para nunca Por eso necesita un pañal que lo acompañe siempre Pampers Comfort Tech con su máxima protección y el mejor ajuste de Pampers Pampers Comfort Tech para bebés y familias que no paran ¿Sabés de dónde viene IPA? De India Pale Ale Aunque tranquilamente podría venir de Imperial Porafano Intenso y perfecto amargor Imitaciones pedimos abstenerse Sabemos que sabes Imperial Saber tiene su recompensa Ácido y alurónico Descubrí el serum número uno del mundo Serum Revitalif de L'Oreal París Nuestra más alta concentración de ácido y alurónico Menos 40% de líneas de expresión Poderosos resultados Validado por dermatólogos Serum Revitalif de L'Oreal París Lo valemos Todo nos pasa por la panza Por eso si no ves algo decís Me lo comí Cuando algo te sorprende lo tenés que digerir Y si algo se te complica estás frita Para todo lo que te dé dolor de panza confía en la doble acción de Buscapina Du que actúa en el origen del dolor y lo alivia en minutos Panza Zapan Pancita Cuídala con Buscapina Cabello hidratado y ligero Demuéstralo Nuevo Elviv Hidra y alurónico ¿Qué hay detrás del nuevo Elviv? Una tecnología exclusiva Su fórmula con un shot de ácido y alurónico actúa alrededor de la fibra capilar para formar un escudo protector que no pesa hasta 72 horas de hidratación Hidra y alurónico de L'Oreal París Nadie hidrata como Elviv Lo valemos No importa lo que tomes para los síntomas de la gripe Siempre podés usar Vaporub El poder de Vic en un masaje alivia la congestión nasal y la tos para que mandes la gripe a dormir Vic Vaporub Alivio en dos minutos y hasta por ocho horas Personal Juan ¿Qué es eso que tenés en la espalda? Un poco de dolor Ahora me tomo una Ana Flexilix Gracias a su fórmula con diclofenac Contienen cada cápsula un gran poder analgésico para aliviar rápidamente los dolores de todos los días Ahora nuevas presentaciones a un precio más conveniente El Actimel de siempre volvió como nunca Veamos qué hay detrás de esta poderosa botellita Hay más de 20 años de investigación científica con el respaldo de la Serenísima Está la historia de un producto que habló de defensas cuando nadie más lo hacía Hoy su fórmula única contiene 10.000 millones de probióticos y vitaminas C D, B6 y zinc que contribuyen al funcionamiento del sistema inmune Yo lo elijo todos los días para reforzar mi alimentación Y además es riquísimo Actimel, tu aporte diario para el sistema inmune Pueden decir que es un regreso una nueva etapa un relanzamiento pero lo único que importa es que estamos de vuelta Animales Sueltos desde Mayo por América Quería sacarme esta mochila que tengo desde hace 22 años ¿Vos sostenés que a Rodrigo lo asesinaron? Sí ¿Y quién? No tengo ninguna duda El tema más famoso de Rodrigo que fue La mano de Dios jamás fue grabado por Rodrigo porque Rodrigo se había muerto fue grabado por un imitador ¿Cómo? ¿No lo canta Rodrigo? Solamente el que está en televisión el vivo que le cantó en el cumpleaños el tema original la obra publicada en el disco no es de Rodrigo la canta un imitador y yo estaba presente Rodrigo Bueno ¿No canta la mano de Dios? Este es el video oficial Estaba jugando pudiera a su familia ayudar a poco que debuto parado parado su sueño tenía una estrella llena de gol y gambretas y todo el pueblo cantó parado parado nació la mano de Dios parado parado llevó alegría en el pueblo regó de gloria este suelo Repasemos La mano de Dios es un tema homenaje a Maradona no lo escribió Rodrigo sino su cuñado de ese entonces Alejandro Romero hermano de su novia Alejandra Romero La casualidad que es sagrada hace que Rodrigo se ponga de novio con mi hermana y un día conociendo que yo escribía canciones me dice que le escriba una canción para sus próximos discos sabemos que era un personaje todo eléctrico bueno mientras yo me preparo voy a agarrar la guitarra y cantame la canción y me dice no sabes lo que acabas de hacer este es tu pasaporte a no pedirle nada a nadie la van a cantar todos va a ser un éxito lo vas a conocer a Maradona y lo más llamativo que lo he contado es que es que él se queda en un momento así pausado y dice me cagaste este va a ser mi último éxito el tema salió publicado en el disco La Mano de Dios homenaje a Diego Maradona en el año 2000 Rodrigo Bueno murió el 24 de junio de ese año en los primeros días de ese mismo mes el cordobés se le había cantado en persona al 10 durante su visita a Cuba la canción nunca fue grabada en estudio bueno ayer lo hablábamos con Pablo Secarelli nos tiró esta información quedamos todos muy sorprendidos está Pablo conectado Pablo buenas noches ¿cómo estás? hola ¿cómo estás? buenas noches bueno ahí desarrollamos un poco más este tema que ayer nos quedó inconcluso es así como lo contábamos claro sí la canción en realidad la que conocemos todos que cantó en el cumpleaños o que le presentó a Diego Maradona en Cuba es obviamente la voz de Rodrigo pero la obra artística publicada la obra fonográfica que se publicó finalmente en el disco fue grabada en Avenida Independencia en un estudio por un imitador por un cantante que después no fue conocido no es uno de los conocidos no triunfó o nada no pero esto era normal yo no sé si ¿es normal? claro ustedes son muy jóvenes en la época de los compilados cuando vos no tenés en una discográfica los derechos fonográficos de todos los artistas lo que hacés es contratar imitadores y grabar los temas y vender el disco haciéndole creer a la gente que son los verdaderos intérpretes pero es como una estafa eso pero ¿quién es el imitador? bueno eso es un tipo penal que habrá que comprobarlo en su puesto de derecho estafar a la gente sí, un engaño bueno ¿y quién más lo hizo? ¿qué otros? todas las discográficas del mundo lo hicieron claro es una costumbre o sea Ricky Martin no es Ricky Martin Luis Miguel no es Luis Miguel los Beatles no fueron los Beatles y cuando vos armás un compilado y no tenés los derechos fonográficos Ricky Martin ponés un imitador y podés por una brecha del derecho privado utilizar esa o sea es legal esa imitación sí ¿y quién es el imitador? porque es la renota el imitador hay miles de imitadores pero el que cantó la mano de Dios no, no recuerdo no, hombre hace 22 años pero es inolvidable yo estaba no, yo estaba en otro en otro ambiente en otra cosa en lo mío pero vos lo viste a esto yo hoy puntualmente sí, sí no solamente eso muchas otras imitaciones ese estudio lo usábamos particularmente para me imagino que lo conocés a Gonzalo mucho sí, lo conozco y vos sabés que puntualmente hoy le consulté con respecto a lo que vos dijiste ayer y me los desvintió completamente a esto y sí y me dijo quedate tranquila es la voz de Rodrigo ¿por qué te reís? a confesión de parte relevo de pruebas ¿vos esperabas que confiese? sí, ¿por qué no? si después de 22 años vos contás un secreto de estas características ¿por qué él no también? sí, sí la acción penal está prescrita todo lo que vos quieras pero ¿sabés qué pasa? yo te voy a explicar una cosa primero que que Gonzalo José Luis Gonzalo tenía un encono tan grande en los últimos meses en los meses de Luna Park con la discográfica Magente y con los Kirovski que lo cuento en mis videos que había por ejemplo la grabación los derechos de imagen de la grabación de Luna Park de los shows Gonzalo se los había dado a Ramiro Mayol en Canal 9 y Jorge Kirovski se los había dado al Gallego García en Crónica cuando iba el camarógrafo de Crónica lo echaban a patadas y entraba el de Mayol cuando venía Kirovski lo echaba el de Mayol y entraba el de Crónica pero así debe pasar con un montón de artistas populares estamos hablando de Rodrigo porque era Rodrigo y habrá pasado su momento no sé por decirte Palito Ortega Palito Ortega o no si a Palito Ortega le pasó con con Ciancina solamente bueno si él lo cuenta bueno pero en el show de Luna Park si vos conocés de Luna Park porque sabés que existen un montón de boleterías como yo cuento a raíz de estos litigios jurídicos había boleterías que estaban embargadas a la mañana a la tarde a la mediodía liberadas y a la tarde embargadas por otros fueros o jurisdicciones diferentes justamente ¿por qué? porque los derechos de merchandise que reclamaba José Luis Bozalo o que él se había apropiado estaban delegados firmados en el contrato de Magenta entonces todos vendían los derechos de imagen del show se lo vendieron a Crónica se lo vendieron a Canal 9 a Ramiro Mayol y se lo vendieron a Editorial Perfil está bien pero volvemos al disco y a las canciones o sea que yo pude haber comprado a lo largo de mi vida un montón de discos donde me mintieron y donde había un imitador del artista que a mí me gustaba sí decime otro como Rodrigo ¿quién más? hoy compro Luciano Pereiro también es trucho está el imitador de Pereira a ver vos no entendiste yo te estoy hablando de los compilados claro sí te está costando de los compilados los compilados son obras o discos fonográficos donde existen muchos artistas o muchos tracks o tracks de muchos artistas es un rejunte un compilado un compilado es un rejunte pero cuando una discográfica no cuando claro pero si no es un compilado solamente puede hacer un compilado de los músicos tuyos ahora si vos querés poner dentro del compilado músico de otra compañera lo que haces poner imitadores yo te entendí claro es totalmente legal aguantame un cachito Pablo que ya seguimos charlando que tengo que hacer penentes el barbijo nos protege contra todas las enfermedades respiratorias más allá del COVID es una excelente herramienta de prevención y los mejores barbijos son los Ion Positivo porque tienen nanopartículas de plata que eliminan el 99% de virus y bacterias Ion Positivo los barbijos que te dan verdadera protección mira barbijos Ion Positivo los podés utilizar mínimo 5 días todo el día y seguís protegido adquirí los grises los black o los kits en IonPositivo.com.ar y en farmacias de todo el país Ion Positivo la verdadera protección y ahora subite a tu Renault Logan o Stepway en 120 cuotas y 100% financiado suscribite ya en planrombo.com.ar y empezá a disfrutar de tu cero kilómetro mira ya seguimos charlando con Pablo pero antes cansado de alquilar viviendas roca tu casa propia viviendas roca cuantas fijas en pesos viviendas roca que esperas tener ahora mismo tu vivienda roca mira no lo puedo creer viviendas roca te da la posibilidad de tener tu casa propia en cuotas fijas y en pesos cuotas inamovibles comunicate ahora con viviendas roca y tené ya tu casa propia y tené ya tu vivienda roca no porque me está escribiendo a quien no conozco me está escribiendo Pablo Lagrota que es CEO de Magenta desde el año 2005 me dice que es una locura todo lo que estás diciendo que no tenés que no de lo que estás hablando es un delirio total ¿qué le respondés? no lo conozco no lo conozco me acaba de aparecer el número yo tampoco lo conozco es CEO de Magenta desde el año 2005 y no yo en el 2005 ya no estaba hasta respondido no desde el 2005 pero que le respondés a gente de la música que hoy dice lo que vos estás diciendo no yo lo que te voy a responder como te lo puede decir tu jefa Liliana Parodi que no toda la vida fue directora de programación cuando era programa cuando era productora del programa PAF de Real y de Ventura ella sabía perfectamente ah Parodi sabe de esto Parodi sabe de esto le voy a preguntar claro la mayor cantidad de ingresos que tenía ese programa provenían de la discográfica más gente y los hermanos quirógicos que venga Parodi pero eso que tiene Angelita pregúntale a ella ah que conoce le voy a preguntar claro si ella conoce perfectamente el ambiente Liliana ella inventó una forma de de comercializar no sabe las cosas que inventó Parodi acá si claro no no mirá que yo la respeto es una de las mujeres mañana Parodi en vivo hablando de esto me encanta escuchá por favor la mejor productora que ha dado la televisión argentina y la mujer más empoderada de la televisión es Liliana Parodi la respeto pero ella sabe perfectamente ella inventó por ejemplo terminar los programas con un mini recital de cumbia para monetizar los programas no 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 está muy bien no es mala claro pero por eso está bueno me gusta me gusta pero por eso ella sabe hacemos 10 minutos más con el mini recital Pablo gracias por estar ahí te mando un abrazo grande vamos a seguir con todos estos temas decítenos a Jara Pia me encanta gracias Mecha por venir muchas gracias un placer siempre hasta la próxima gracias Carito también mañana vuelve Tawada que está viva y mañana se reincorpora al programa nos vemos mañana a las 8 con Tawada chau 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 Gracias por ver el video.